Si no hay entradas para la mayor, ya no quiero, ¿o pe? ¿Qué estás pasando en tu cabina, oye? ¿Qué estás pasando en la cabina, solito? No seas hábil. Ven de entrada, ven de entrada. Qué pendejo, güey. ¿Para eso? Terrible, terrible, oremos nomás. Terrible, oremos, oremos. Muy buenas noches, pelanchín, de parte de Peladini. Muchas gracias por estar aquí. Arigató, Kosei Masu. Y saludos, 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 pelanchinis. La verdad, espero que se encuentren muy, muy, pero muy bien. Cuéntenme cómo están, qué tal, qué tal sus, sus, sus días. Vamos a jugar en la cuenta de un seguidor. Voy a jugar ranked. Voy a jugar ranked en la cuenta de un seguidor. Así que, si es que, si quieren ayudarme a bostear su cuenta, genial. ¿Dónde están mis bosteers? A ver, hago un llamado a los bosteers. Hago un llamado a los bosteers, pues, papá. Y sí, papá. A ver, vamos a irnos a la caramelería. Vamos a usar un poco la caramelería. Tenemos caramelos, tenemos caramelos todavía. ¿En qué nivel nos hemos quedado? A ver, vamos para acá. Ah, mira, estamos a puertas del Tesoro 2 y a puertas de la burla. Ah, qué paja, esta burla es bien chévere. Ah, vamos a tratar de obtenerla. A su maria. Vamos a tratar de obtenerla. Salud para Marcos Salinas. Salud para... Marcos J.S. Salinas Bienal y Abriendo Cofres Rochí. Salud para Anthony Williams. Anthony Williams, QZ, Shakira Nomad y D. Tendencia XD. ¿Cómo están, Pérez? Salud para César Gabriel. Salud para Rafael Jaro. César Gabriel Garcés, Peladín y Bajito. Re contra Bajito y Peladito. Rafael Aro Gómez juega con el Ursa Tío Krilin. Jugar con el Ursa, pero tendría que ser una partida normalita. Lo que pasa, yo voy a jugar ahorita Ranked, pero jugar con héroes Support. Ok, vamos a reciclar. Mi compadre no me confirma. Le voy a preguntar si puedo reciclar. Yo creo que sí puedo reciclar. A ver. ¿Puedo reciclar? ¿Dónde está mi causa? ¿Puedo reciclar, Cauchita? Cauchita. Cauchita. La vecina, vecina, puedo reciclar. Reciclar cofres. Puedo reciclar cofres inmortales. Confírmame al toque mi causa. Un saludo para mi causa. ¿Qué vas a sortear? No voy a sortear nada. Marcos JS Salinas, ¿qué vas a sortear? Un beso de Peladini. Ahí está. Un beso de Peladini, mi hermano. Un beso de Peladini. Terrible. ¿Qué carajo ese beso vale? Miles de dólares, hermano. Miles de dólares. Saludos para mi primo, Leiton Berber Quintanilla. Saludos para Salamanca. Saludos, tío Krill. Hola, hola, muchachos. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? A ver, payasito. Payasito. Hoy no. Hoy, payasito, tú eres pata del Micho, ¿no? Del Mister Otto. Sí, sí, sí. Hoy, nos ha dejado una maldición. No puede ser. El Mister Otto. ¿Qué lindo, no se ha abierto mi razor? Mister Otto nos ha feriado a todos, ¿no? Anda, mano, ¿sí? No, mentira, no. Sí, es buena punta. Oye, esto, Sir Vampiro, ¿qué es lo que recicla? Habla. No sé, ¿qué es reciclar, pe? Mira, puedo reciclarte el monito. Puedo reciclarte el razor. El razor, está feito. El razor. Puedo reciclarte las arañitas, las arañas. Reciclarte los lions también. De reciclarte, déjame solo uno nomás. Uclos Clower, el Doom, el Ushkar. Ahora, de los inmortales, del Venomancer. Mira, tienes... Esos inmortales al final van a valer 20 céntimos. De verdad. Yo antes me los quedaba, pero... No te recomiendo. Pero si tú quieres quedarte, lo llevas. No, ya habría uno. Déjame uno nomás. Déjame uno, déjame uno nomás. Ya, del de la... Porque... También reciclo del Enchantress, ¿puede ser? Sí, pues te digo, déjame uno nomás. De la Templar, igual también te dejo uno. Inmortales, te dejo uno. Sí, sí, déjame. Uno de cada uno, déjame. Listo. Para futuros. All right, all right, my friend. Álvaro Saul Velasquez, hola, Peladini. Como estas, bro, saludos, carnal X de GAA. Se viene la apoyada para la central del Peladini. Hoy día, hoy día estuve... ¿Por qué fue, Cholo? Yo hice... César Gabriel Garcés, solo me quedaron dos caramelos porque gane un arcano y salió otro Jaya y Pipipú. A ver, cuenten, cuenten. ¿Cuál fue su experiencia, chicos? Esto... Si, vampiro, ¿tratás de comprar entrada? Puta, vos, mira. Yo he estado desde ayer, weón. Y no había link todavía. Al parecer, este... La página 4G ha sacado link, pues, como a la... No, un y 40... Un y 50 que ha sacado link. Ya. Y yo he estado en esa cola, pues. Pero al parecer han sacado link antes. Han sacado link antes, weón. Muy diabra antes... De que saque la página, fue cierto. Por ahí dicen que ha sido este... King Imperius que ha filtrado. Y ha beneficiado a otros juegones, pey. Acuérdate que... Por cada cuenta han podido comprar cuatro. Ah, pey, he sacado pluma, pey. ¿Cuántas cuentas han sacado para cuatro? Claro, claro. O sea, ese es el... Un poquito... Existen esas mafias también, ¿no? Puta madre. Sí, weón, pero... Aunque sea uno por cuente bien sacado. ¿Cómo hace cuatro por cuente? Sean, pendejo. Yo estaba en la fila cinco mil, weón. Ya cuando llegué, no había ni mierda. Ni uno, ni uno, ni uno había. Y dije, qué asco, dije. Me quedé sin entrar. Ahora sí, ahora sí. Nos ponemos más creativos ya, quizás, analizando el problema desde arriba. ¿Qué solución crees que debería haber para eliminar a los supuestos revendedores? No solo hablo de este evento, sino de otros eventos. ¿Cómo eliminarías tú un revendedor? O sea, yo que tú me voy a... Me lo llevo de la puerta y me lo llevo. Me lo llevo, cuchas. A la frente me lo llevo yo, por vender. Claro, pe. ¿Qué creen? Un chip, un chip, un chip, un chip, un chip. Por ejemplo, el peladino iba a plantar una idea, pero para eso necesito una música inteligente. Por favor, producción, póngame música inteligente. Y por favor, lentes inteligentes. También lentes inteligentes. Uy, no. Por ejemplo, yo creo que deberían ponernos atrás las personas un chip en el foto. Yo pensé que... Nos ponen un chip en el foto y luego los sistemas de ventas de entradas deberían, no sé, vincular el ticket y también engrampártelo al foto y cosa que no existe este tema de revendedores. No, pero yo creo que de verdad debería existir... Deberían crear, o sea, un sistema para eliminar a los revendedores. Ojalá que lo creen. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas esto, mi brother? Sir Vampiro es una persona muy inteligente y que ha ido a cantidad de eventos de videojuegos, eventos de los animes. ¿Alguna vez te habrías topado con esto, Sir Vampiro? La firme... Yo cuando fui a comprar el último evento de la Comic-Con, yo la compré en la cuarta etapa. Chambe Jaime Ra. No, le compré la tercera etapa. En la tercera etapa no encontré ni un problema y lo compré. Yoynas. Pero ahora esta puta ha volado más rápido. ¿Cuánto lo han sacado, Pe? Marcos JS Salinas, te doy mi cuenta leyenda si inviten solo para que lo postees Rochi. Para mí que han sacado poquitas entradas para que la gente compre la última fecha y lo compré a otro... ¿800 está al final, no? ¿Cuánto es? La última... A ver, te vamos a sacar la lista de precios de producción, por favor, pégame la lista de precios. El último, claro, 800. O sea, en la fase 4 va a estar 800 lucas. Ahí me van a soltar ahorita la centrada para que la gente compre 800. Qué pindezcozón. No vas a perder, Pe. Para mí que la fase 1 han sacado poquito, la fase 2 van a sacar otro puchito y el fase 3 otro puchito. Y la fase 4 para toditos. Para que compre todo, así va a ser. Payasito, ¿qué opinas? Payasito, ¿tienes alguna experiencia comprando entradas? ¿Alguna de estas que vas a...? No, no, no. Sería mentirte, mano, no. ¿A qué eventos vas a todo caso, Payasito? Se puede saber. A las 7 de fin de año en las mininas del Model Sur. En las mininas del Model Sur. Hálame, Payasito. Pues ahorita estamos, pero apuro, el rojo acá con... Con el Dotex, ¿no? Ay, ay, ay. Está bien, está bien. Es que nos quieren matar a estos payasos que ya murieron, ya. Uy, no. Bueno, pero ese es Pepe Lanchinis, esto... Yo me consolido con la gente que no ha encontrado su entrada. a mí me da un poquito de... Cesar Gabriel Garcés solo me quedaron dos caramelos porque gane un arcano y salió otro Jaya y Pipipu. A mí me da un poquito de vergüenza que exista este tipo de cosas, ¿no? Pero ojalá... Ojalá que no aparezca por los revendedores ahí vendiendo. Pero bueno... Cesar Gabriel Garcés de Enchantress y Dragon. Siempre va a haber, así son. Ojalá que exista un sistema que pueda destruir eso. Yo creo que debe ser una entrada por una cuenta nomás. ¿Qué no? Claro. Así quedan tres para que puedas ahí, Pepe. Hay oportunidad, Pepe. Pero una cuenta cuatro entradas ahí se vuelve rápido, Pepe. Claro. Tú sabes cómo son diabiles, Pepe, la gente. Y más si tienes el link tempranito, puta, puedes estar en el número uno, número dos. Claro, claro, claro. Terrible. Oremos. Aquí, Belanchinis, vamos a jugar a Otita a ver quiénes se apuntan a jugar su rico Otón. Estoy en la cuenta de un seguidor. Mi casa ha abrónido. ¿Qué pasa, Bronito? ¿Cuánto cuesta? ¿800? ¿El qué? ¿800? El último día cuesta 800. El último día. El último día. Y yo estaba soñando con la entrada de 160. Yo dije, voy a esperar. El día lunes voy a comprar mi entrada de 160. Y ya no hay entrada de 160. Puta, oh, nadie, o ese día, vamos. Todo fue un sueño, señor Star. Hijo de la chingadera. Qué terrible. Y es que algo me huele, o sea, no sé, hay algo oscuro acá, pero bueno. La mafia, Pepe, así como la, así como la federación. La mafia, la mafia. Hablando de eso, y... Uy, qué rico. 100 salió bajar. Espérate, voy a escuchar, exagerando. Tierra de estar, salió un 10. Ay, no salió nada bueno. Oh, me salió el Rutor. Claro, Pepe, mano, aquí está la mano, la mano del Pelaino. Pelanchini se ha dejado en Miami y go ranked o normalita. Saúlito, ¿qué es lo que quieres jugar? Saúlito. Contigo hice. El primero que me invita es el que decide. Quiero jugar ranked. No, tú quieres jugar con su corazón de Miami, ¿ah? Uy, no. Está ahí. Uy, no, ¿quién es Miami? Puede ser, ¿Quién es Miami? Y no, y no, ya no, vengo para ahí. Me voy, me voy, me voy, me voy, me bajo a otro, a otro, a otro, ¿Qué le saca tu entrada? Aquí está ahí. Saludos para mi casa, Kevin Flores, saludos para... Kevin Flores, Bellido, Paladín, ya hay MMR, falta pelo. No, huevón, buena, buena. Esa huevada, aunque no lo creas, con paciencia, y rodeándote de las amistades correctas, desde hace 625 días. Un saludo para toda esa gente recontra cachinera. Con las amistades correctas esto lo puedes vender hasta 30 soles, o sea... Vendo, 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 vendo 30 soles ahorita. Revenda, revenda, entra, revenda, entra. No, es todo. No, todo para conmigo. TomalaComicop.com Ya que subió, voy a tener que vender todo mi sitio con Chesgan. Bueno, seguimos abriendo porque esta fiesta no termina y Saúlito, quiero ir a Ranked, vamos a ir a Ranked, en media, por favor, estamos en media 2500 de MMR de la cuenta de un seguidor, a ver quién se atreve a jugar con su Peladini, Cipilini, Hermosini. A ver, yo sé que... ¿Qué fue? ¿Qué me salió? No, te salió el Centauro, la corte, la corte, fue mi error. Oye, ¿te salió esto del Mars? El ultra raro este Kier, del Ferencias Eternas, ¿te salió esto? No, la firma no me ha salido, yo estoy... No me ha salido, mira, todo me ha salido el raro nomás, me falta el muy raro y el ultra raro. Yo creo que esta va a salir, mira, estás en el cofre 38, ya te va a salir, weón. Bro, me alucina que te va a salir, weón, disculpa, no sé por qué estoy hablando así, es que se acerca la Major, weón. O sea, puta, acá la pasó un chilo, weón. Yo creo que te va a salir, hermano, yo creo que ya te va a salir el ultra raro del Mars. ¿La casté es, no es la casté? puta, yo creo el de la, yo creo el de la, yo creo su vestidito, a que combine con mi, con mis, con mis inmortal. Ah, triste, triste. Qué bien, bien. Sí, sí, sí. Tendría que llorar por ti, y me río, yo, yo voy a estar llorando con un boliviano. ¿Cómo se llama boliviano? Uy, no digas eso, nada, 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 nada. ¿Te acuerdas? Ah, weón. Mi banco, mi banco, no, ya fui, no, mi banco. Un mensaje a los peladinis que están reciclando todavía sus cofres, les cuento que tengan mucho cuidado cuando reciclan este set del Nikes, Nikes Assassin, no, Nikes Assassin no, Nikes, Nikes, bueno, algo así, ¿no? Estabas Nike, Nike. Porque si lo reciclan este brother, hay dos opciones de reciclamiento, o a lo menos a mí me salieron dos opciones de reciclamiento y reciclé para el tesoro del Dota Plus y no reciclé para el tesoro del Dota Plus y no reciclé para el tesoro de este Battle Pass. Así, así que tengo mucho cuidado. Parece que ya lo quitaron ya, porque acá me aparecían dos opciones, dos opciones pelanchinis. Y yo luego me di cuenta que no había, no había, cuando fui a acá, a esta parte de acá, que es en el, en el colección del pase de batalla, acá donde está el Nikes, acá justo a veces, aquí está el Nikes. Lo que pasa, este set está, Atrociado de Obsidiana está acá, a ver, y me parece que también está en otro del Dota Plus, miren, acá sí me voy, Dota Plus. Es otro estilo. Pero, pero, o sea, oye, te juro que me aparecían las dos opciones de reciclaje, Bruno. En serio. sí le creo, porque el mío yo no tenía uno abierto y el otro cerrado, y al final se abrió. Mira, mira que está. Mira, Atrociado de Obsidiana, ¿ves? No les digo, o sea, este, este pendejo set está en dos, en dos mundos, en dos multiversos, pelanchinis. ¿Qué está pasando, manito? Uy, no, terrible. A ver, Kevin Flores Bellido Paladin, ya hay MMR, falta pelo. Ya hay MMR, falta pelo. ok. Voy a mandarle una partida, Ranked, eh, así que por favor, apúrense, 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 se, se va el tren, se va el tren, pelanchinis. Les ven, les ven, atentos, tienen misión ahí. Nos falta HC, nos falta offlane, Saúlito es esto, o super, yo soy super. No, por favor, no, Gaco. Toma. Bien. Toma. Dale. Dale, sin miedo. No, me voy, me voy, lo siento, mano. Vamos a darle a canga, matanga, dijo la chinga, matanga, 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 na. Ya, vamos para canga, cofrecito. Vámonos, mano, no te quedes, por favor, no te quedes, no te quedes, van por aquí, me voy. Ya, acá tengo dos. Uy, no, le di esto, ya, vamos, 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 Mars, quédate, quédate, ya es la hora en que el mar se quede, Mars, quédate, te lo, no se fue, vamos. Salió una medusa, esta medusa es bonita, al final, al final y al cabo, me di cuenta que esa medusa era, era muy bonita. Una reciclada más, una reciclada más, reciclamos, una reciclada, edita acá el caos, chao, eh, vamos a reciclar por acá, anga, que fue eso, madre, que fue eso, brother, que fue eso, brother, ahora vamos a buscar, si acá está el del mono, acá está el mono, vamos a reciclar al mono cochino, chao, monito, fue un placer, chao, a ver, que más reciclamos, brother, que más reciclamos, brother, tenemos el nike, el nikes, acá no tenemos el nike, el Zeus, vamos a buscar el Zeus, acá tenemos el Zeus, mira, este bandido, quiere pasarse, quieren pasar piola, y reciclamos, y ya tenemos, para, listo, un tesorito más, Mars, quédate, te lo ordeno, te lo ordeno, quédate, porque es un ser muy hermoso, este ultra raro, del Mars, es muy bonito, quédate, quédate, sí, puta madre, ya, ok, listo, ahora sí, me voy a jugar mi portita, no hay nadie que me quiera, defiende al escuadro, esa alerta siempre me ha dado asco, weón, defiende al escuadro, o sea, me viene el, saludos para mi causa, Luis Cuba, saludos para mi causa, Luis Cuba, por fin el muy aro, terrible, brishman bermudo fernadez, para el set de la ardilla, brishman bermudo fernadez, pelao, te hable al whatsapp, no respondiste, brishman, mi causita, saludos para Anthony Williams, go, go Anthony Williams, pero vamos a ver, vamos a darle por acá, listo, nos vamos a jugar la ranked, la ranked, 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 azeta porfa, bajito William, azeta para purri, para power, azeta mano, para poder mandar la rica partida, ok, tenemos acá, un herencia eternas más, no sé si, ah, ya puede ser, esta herencia eterna más, puede ser, puede ser, depende de mi causa, Luis Cuba, podría reclamar esto, a ver, nos vamos también al battle pass, en el battle pass, hemos subido nivel, creo, hemos subido nivel, estamos muy cerca de la burla, acá tenemos un cofrecito, un cofre dos más, creo que a mi causa, no le ha salido, la, la, la Queen of Pain, eh, vamos a ver en cuanto, en cuanto va, va en 37, ya es tiempo que también le toque la Queen of Pain, pero esto, lo veremos después de la partida, eh, salió para, eh, Anthony Williams, a ver, Anthony Williams, eh, Saúlito, estoy con Saúlito, estoy en el grupo de Saúlito, estoy en el grupo de Saúlito, o si no, mándame tu solicitud, Anthony Williams, cruceta no sale, Bridgman Bermudo, tengo, ya P, cuenta BCP, ahorro soles, y, y si es que, me mandas a la DBWA, creo que hay una comisión de hasta de 8 soles, te conviene, buscar el banco de crédito BCP, ya, un agente, un agente, agente, ya, buscas un agente, estas, estos, lo que vemos, estamos vendiendo, son de, eh, las cosas de un, eh, de un cauchita que se llama Bruno, del cauchita Bruno, del caucha primo, ya, Saúlito, 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 bajito, bónete, Saúlito, listo, are you ready? marquen sus roles, afinen, y, saquémonos a la mierda, let's go, ok, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, vamos a ir reciclando, todavía, eh, tenemos todavía muchas cosas por reciclar, a ver, a ver, de acá el tesoro 2, del tesoro 2 tenemos para reciclar, vamos a reciclar, vamos a hacer su rica reciclada, ya, tesoro 2, tesoro 2, papay el endo, tesoro 2 es, el mepo creo, el mepo, no, el dragon, el, 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 Úscar, ya, ya está acá, a ver, vamos a darle acá, Úscar, tenemos, ya, que más, que más, que más, ya nos pide, puta, esa mente de pollo, esa, esa memoria de pollo, vean, a ver, carajo, a perder, a bajar su medalla, Luis Cubano, a bajar su medalla, pe mano, ah, ya, es dragon knight, y está acá, dragon knight, y está acá, dragon knight, ya dragon knight tengo 2, chao, chao chinita, chao chinita, chao chinita, chao chao, ya, el, ya una araña más, y acá creo que vamos a tener que hacer, la sacrificación, 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 y este de acá creo, este de acá, si no me equivoco, fue el niño, el pollo, el maestro, ya, ok, estamos yendo, rol, vamos a jugar, shaman, gente, se acabó, el battle pass, el pelaini vuelve, con todos sus ranked, voy a estar, jugando bastante ranked, pero acuéranse, que no solo juego Dota, también me pueden encontrar, jugando Resident Evil, un día me van a encontrar, jugando Roblox, un día me van a encontrar, jugando Green Hell, la saga Resident Evil, creo que ya lo dije, otro día, Fall Guys, se viene Valorant, que otro día, se me van a encontrar, jugando Granded, que también lo estoy terminando, hacemos contenido, contenido variado, en esta página, del pelaini, se viene un juego, para adultos también, pero no es un juego, que tiene escenas explícitas, sino es un juego, de otro tipo, que espero, que me puedan acompañar, que dentro de poco, lo voy a jugar, en El Birdecito, ahí dice, que caso me banean, que me baneen El Birdecito, así que, también para los, para esa gente, que le gusta enamorar, se viene un juego interesante, en El Birdecito, así que nada, contenido variado, siempre que la página, del pelaini, enamorado, enamorado, saludos, para Anthony Williams, Anthony Williams, Cuceta, yo no tengo ropa, me gusta, ¿cómo que no tienes ropa? Anthony Williams, Cuceta, regalén ropa, no reciclo, el stiocri, la que no tiene ropa, son tus amigas, tú que paras ahí, siempre, con las cariñositas, las chicas que tienen, poquita ropa, terrible, odoremos, a ver, vamos a darle, uh, te damos un tesoro más, un tesoro, dos más, ay, me quedo con la intriga, me quedo con la intriga, esto, Sir Vampiro, me avisas, si es que, acá que, acá que te quisiera, que quisieras comprar acá, en la caramelería, a ver, esto, Sir Vampiro, tienes herencias eternas, tienes este C del pescador de hielo, creo que el C del pescador de hielo, Peladini, hola mister poto, que hay mano, ahí pues, todo bien, todo bien, todo bien, ya estaba aprendiendo tu idioma, ya, en que andan, ¿están en Dota o no? jugando ranke Dota, ¿estás listo para jugar normalitas? no sé, rank y lo que quieran, quiero subir de medalla y ya, no, no, contigo normalita, ya, oye, pero ¿cuál es tu rol? cuéntame cuál es tu rol, yo soy su, por nomás, si quieren o off, sí, 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 porque, ahora ya estamos jugando ya, en serio, ya, ahora juegan en serio, ya, sí, sí, ahora ya, ya, ahora sí te lo tienes que tomar en serio, si no, Nioffi, Trophy, Goofi, Catufo, normal, yo tome todo en serio, terrible, está bien, está bien, podemos, mira, mi cauchita, ¿me avisa? sí, sí, aló, 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 sí, aló, telefónica, aló, aló, hasta el pecho, ya, mamá, no dejen estar gritando, que todo es apólico, ya, vamos a poner la canga, vamos a ir un poco tanquecito, ya, vamos a ver, esta huevada de acá, vamos a poner, acá, listo, listo, go, let's go, go, let's go, oye, este es uno de los trajes más graciosos del, 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 del Shadow Shaman, Díganme sí o no, que este es el, no sé si alguien ha visto la película E.T., que es una película antiguasa, me parece que este Shaman tiene el cacharro de E.T., creo que es E.T., me parece, mírenlo, mírenlo, ustedes mismos con sus ojitos de huevo tibio, me parece que este Shaman tiene el cacharro de E.T. huevo, me parece, tiene un aire, algo tiene, bueno, sí, ok, vamos a destrozar la línea, vamos a destrozar, vamos a destrozar, mis hermanos, mis hermanos, loteros, mis hermanos, loteros, mi hermanos, loteros, chimpinini, ya, creo que acá conviene amarrada para que el ursa le meta más arañazos al lejito, ah, ya, 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 metel, 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 bien, 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 ¡Hola! ¡No jodas! El Undying sí jode demasiado. Creo que ya has llegado. ¡Jaúl! ¡Jaúl! Yo creo que va ahí abajo. Va a ser A3, creo. Porque nomás está jodiendo mucho. Se van a matar rapidito. Tengo que estar atrás nomás. ¿Qué héroe eres? Ya, espera, espera, espera. Tienes el zoom... ¡Desgástalo, desgástalo! ¡Tírales, tírales ahora! ¡Ahora, tírales, tírales! Antes que compre... Antes que compre, sí, sí, está bien. Ya, está bien, está bien. ¡Ahora! ¡No! 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 Ya, tengo que irme acá Puta, está picante, está picante Está muy picante El picante del pan con pollo Picante del pan con pollo Saludos para Toño Vargas ¿Cómo estamos? Mi caosita, buenas noches Toño Vargas Gutiérrez Crí Donde andas pasa tu dirección Habla pa mañana Uy no, en serio, en serio ¿Qué? ¿Estás por Lima mi brother? Ya conseguí cuenta baja, ¿cómo estamos? Mi caosita En serio, en serio Mañana estoy libre por la tarde Ah, mira, el tío Crí, cos, cos, cos Quiere que le inviten a salir Mañana estoy libre por la tarde Puede ser su Pero, a ver, ¿qué puede ser mañana? ¿Dónde podría ser? No, está cagado, está cagado, bien, no me va a matar Ay, la mierda Ay, he here and obey El ladio no esta, ah tío Free, tenedlo cuidado. Si. Estas escuchas. Dale, dale, dale. Confía, confía. Lo matamos, sí, lo matamos. Pega, pega, pega. Confía, Saúlito. Ya, está bien, está bien, está bien. Que les cueste, que les cueste, que les cueste. Cuidado con el courier. Y la cadena directa. El espíritu me deja. Sí, soy Ricky, soy Ricky. Habla, ¿qué nivel estás para subir con Shaman, rotar? No, 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 aquí estoy atrás, no puedo me echar ahorita, no tengo ítems. Ya, esto, quédate, 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 yo voy a estraquear. Desgástalo con poder mágico, esto, Saúlito. Desgástalo con poder mágico. Salud para el cosa, Toño Vargas, que me quiere... Paño Vargas Gutiérrez, si estoy en Lima, habla, vamos a la cariñosas XD de JJ. Jack, mentira, vamos por ahí, pues un cevichón XD. Claro, claro, el día sábado, eh, podría ser yo a las 3, a las 3, a las 5 podría estar en el centro de Lima. A las 5 podría estar en el centro de Lima, manito. A las 5 podríamos estar en el centro de Lima. Ya, pues, ya, pues, si me invitas a algo, pues. Ya luego te pago, te pago, te pago, te pago inmortales. O te pago en especias. O te pago en especias. Saludos para mi causa, Daniel Antonio. Saludos para... ¿Daniel Antonio se ha pelado T.A.S. en Party? Mató. ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Deggian y Undying son poderosos! ¡Wow, espantamos la carga. voy a agarrirla solo el lion no esta ahi esta este peganle este peganle este peganle este cuidado el lion no esta el lion ee ee eeee rasta puedes subir paedas ratas para matar habla defende de ti ahi ahorita todavia ee como esta solo ya buena buena ya ya escucha estoy yendo ee 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 3 minutitos, 3 minutitos, 3 minutitos, 3 arriba, 3 minutitos, o 2 minutitos, 2 minutitos, saludos para mi causa Castillo Mendoza, saludos para acá, Castillo Mendoza, Reinaldo Freddy, el gotito más na, gracias mi hermano, saludos para mi causa Daniel Antonio, saluditos para Castillo, Uy no, mi ganso en tu stream, uy no, terrible, saludos, ¿quién dijo eso? Que ver quién dijo eso, estoy, veo, pelado, ¿por qué veo mi ganso en tu stream? Castillo Mendoza, Reinaldo Freddy, saludos, voto, Chama, ¿dónde están? Por favor, Chama, no, no, yo ya no voy a estar abajo, ya no voy a estar abajo, estoy gankeando arriba, no busques bronca, no tienes que buscar bronca, solo el ursa tiene que ganar level, y eso es todo, ya, estoy llegando, ya, no, 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 qué pasó, me voy bien, me voy bien, qué pasó, me voy bien, me voy bien, qué pasó eso, me voy bien, Estamos excitados, que pasa, tranquilo. Ya, ya, medio, medio. Ah, no, ya llegamos dos. No escucha esto, Chablito. Busquen un gun, medio, si no. Medio, medio. Si es que no pueden arriba, medio. Ya, la P se fue ya. Como ha llegado el raster, ya se fue. Atrás. Busquen un gun en medio. Busquen un gun en medio. Pero con el medio no estamos jugando a KB. Ya, ya, ya. Arriba, arriba. Acá ya quedó. Ya quedó. Espérate, 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 espérate. Ahí se regala, ahí se regala. ¿Dónde está el listo? Mira, mira. Calcula, calcula. Cugela, cugela. No, no está. Es para mí después. Mete. El jueguito, el jueguito más mete. Listo, ahí está, ahí está. Saludos para mi causa. Ya pelado, date, sale, dota o te bota. Sí, normal, normal. Ahorita volvemos a hacer el grupo. Ahorita solo se va a dormir. Normal, sí. Ahorita solito se va a dormir mi hermano. O sea, hacemos grupo otra vez. Ya jugamos con todo mi cosita. ¿Cómo se puede dormir, eh? Te tienes que ir a dormir. Yami me ha dicho que te vas a ir a dormir. Bien. Yami me ha dicho. Ahorita el solito se va a ir a dormir. Ah, sí, sí, sí. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, la bandida. Tercera, tercera. Oh, matado. Llegamos a matar. Estoy ayudando a mi difusa, mi difusa. Ya cuando difusa ya empezamos a matarlo. Cuando difusa ya empezamos a matarlo. Eh, metele fuego más. Fuego más. Fuego, tu fuego. Vete, 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 Saúl. Vete, 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 Saúl. No te sobreentiendas mucho. Eso está muy detrás de atrás, ¿no? Si no, vamos a morir por bus, ¿no? Ya tengo difusa ahora. Oh, vete, Saúlito, vete por acá. Vete por acá, Saúlito. Vete por acá. Vete por ahí, vete, por la retaguarda. Pechola. Y ahí lo mataron más rápido. Vígana, ataca tu botón. Ahí está esperando que alguien suba. Ahora es espacio ahí. Y ahí yo entro. Ahora es espacio ahí. Ahora es espacio. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Sigue, sigue, sigo. Saúlito, sigue, sigo. Sigue, sigo. Saúlito. Zorgito. No, no, no. No, no, no me amanezco en la manga arena. Aparte, no baño en la manga arena. No baño en la manga arena. O a qué te refieres. Yo canto, yo canto Timoteo a dormir. Qué rico suena tu teclado, pelado. Sí, terrible, terrible. Suena... Así es, pero cuando uno tiene plata, se compra teclados que suenan, pero suenan más. Teclados mecánicos. Son teclados que no son... Son teclados mecánicos que vienen con un mecánico... Ya, tío Krizz. Fue Rosara. Ya, acá. Sí, todavía no tengo amarrada. Tranquil, tranquil. Ya, bien, bien. Su voz, su papi. Tío Krizz, tío Krizz. Todavía, todavía, es que no tienen... Acá viene alguien, viene alguien. Acá está venido, está venido. Sí, ven, sí, ven, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ay, señor. Tiene, tiene sentry ese... Alion, 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 alion. Hable. Hable a quien sea, a quien sea, a quien sea. Ustedes digan. Atrás, atrás, atrás. Es que no, así no, así no. Así no, así no, así no, así no, así no. La vamos a sacar. Ya, ya. Voy a comprar esto. Con cuidadito, con cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Ahí, 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 abajo, abajo, abajo. Oye, nunca he ido a su LAN center, Toñito Vargas. Nunca he ido a su LAN center. Toño Vargas Gutiérrez, del profesor Smash, su LAN center, pues, Kri, me gusta. Sí, no, nunca, nunca he ido a su LAN center. Eh, porque me dicen que... ¡Cursa, matamos a Alexia! ¡Mé, mé, mé! ¡Cursa! ¡Legio! A ver, a ver, estoy... Matamos a Alexia, matamos a Alexia, matamos a Alexia. Yo estoy yendo caminando. ¡Estoy traumado! ¡Mira, mira, mira, mira a mí ese TP! ¡El de la iglesia! ¡Oh, tío Krily! ¡Oh, mira, está acá! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡Ay, amarré, 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 amarré! No le pegues, no le pegues, porque le va a devolver el daño a la... ¡Ay! ¡Súper rompe! He jugado, bien jugado, bien jugado. Tenías que aguantarte un toquecito. No, sino que me faltó meter primera. Ay, error mío. Ya le tumbaron el medio. Sí, tengo que tumbar, tengo que tumbar. Tengo que hacer presión. Con un smope, yo creo. Un smope y queda aquí. Esa piada que se arma. Recuerda que dice. Cuidado, cuidado. Abajo, 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 abajo. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. No, pd1. No, no metas. Atrás, atrás, atrás. No tiene chance. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. No, no metas. No, no metas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Buena, buena, buena. Ya está, ya está. Reventé, reventé, reventé. Buena. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Buena, buena, buena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para cuándo el cosplay del Avatar, hermano? Daniel Antonio Sá para cuando el cosplay de Ande Avatar. Desde el año 2020, les debo, les debo, porque sí me lo han pedido. Daniel Antonio Sá. Ahora se juega Ricky sin humo anotadazo a... A la ruta de Nations, No, no. No. Vale, chica. Acepta tu Kindaza. Mata, mata Mata, mata Calcula, calcula Todavía, todavía Muy rápido Muy rápido Toma, toma No, no, no Se fue Se fue el Ursa Vale, vale, vale Y reventamos su tumba Ahí gané ahorita Todo bien, todo bien Todo bien, Sabolito Listo, Chile Podemos subir, podemos subir, ¿ah? ¿Quieren tener? Saluditos para mi causa Toño Vargas Toño Vargas Gutiérrez En tu carro, vamos a pasear Cri y tu dirás XT Yo soy esto, yo soy pobre, madre Yo ando en micro, yo ando en combi, ¿qué estás hablando? Vamos a bachear tu cara Ya, pero... Ya, no, 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 no alucines nada Y aparte, ya te dije, ya, te invitas, man Si te invitas, normal, pero... Si venías en otro... Si venías el año pasado, en noviembre, diciembre, yo invitaba Ahorita no, ahorita... Ahorita... Ustedes invitan, man Ustedes invitan Pero lo más importante es conocerse... Eh... Lo más importante es conocerse con Pelain y Kri... Con Pelain y Mandir... Con Pelain y Mandir... Tío, ¿es moj? ¿Quien es? Eh... Si, si, si... ¿Las mojera, mojera? Para que guarde... Mira... El aleje es más... Va a meter, va a poder... La chupa, la chupa, la chupa, la chupa La chupa, fe, la chupa Duelva Thor Buena, 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 buena Si, 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 si Rija dichempotente Buena, 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 buena Oye, tienes que tumbar Tienes que tumbar, weones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, esto Tíos, por favor, tumben Puta madre, no puedo Chatear Grupo, equipo Grupo, equipo No, equipo Peladini Peladini, por favor, tumben Tumben, papis, tumben Tumben, si quieren ganarse Para la mayor Salud para mi causa ¿Daniel Antonio Satío Pelao ¿De qué cerro eres? Del cerro del Agustino, mano El cerro más chévere que ahí Esteban Solaliga, bro ¿Cómo va esos dotas? Daniel Antonio Sala Primera Del RIC y pasiva as Pero que ven mis oídos, mano Tuero Maldonado Está lleno tu grupo Para entrar o te jalas, maestro Maestro, maestro del aire Maestro de la tierra Maestro de Maestro del MMR Así no, no va a decir Soy maestro del aire Del fuego Del viento Del aire Cuidado, cuidado Un arma, un arma Una solito Un arma No murió nadie, no murió nadie No murió nadie No murió nadie No murió nadie Ya ten cuidado Por ahí deberes sentarte Ahí sentarte Ten cuidado Espera, espera, que lo dejen solo Y entramos Espérate, espérate Ya Ya Esto es un mal legion No, no, no No tenía la cor Y aparte de esto Voy a tratar de llevarme a los magos No, no, no Tenemos acá un problema Tenemos dos Diffusals Tenemos dos Diffusals Tenemos dos Diffusals ¿Qué está pasando, manito? ¿Cómo vas a tener dos Diffusals? No me importa Él no debe sacar Diffusals, él debe sacar otro ítem Pero sacó Diffusals ¿Qué vamos a hacer? Y ¿Puede sacar Diffusals ¿Qué vamos a hacer? ¿Puede sacar Diffusals? ¿Puede sacar Diffusals? ¿Puede sacar Diffusals? ¡Puede sacar Diffusals! Ahí Falta la Legión ¿Puede tirar Diffusals? Yo creo iré dentro Estoy, estoy lejos Estoy lejos 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 12 12 12 20 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 ¡Ey! 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 ¡Ay, que no me ve! No sé lo que te digo, que te metes mucho, no era así, mano. Ya, ya, ya. Te pega, te pega y la asesina. Te pega y la asesina. ¿Dónde está? Te pega y la asesina, nos hemos matado atrás. Nos hemos matado atrás. Nos hemos matado atrás. Nos hemos matado atrás. Por ahí hay centris dentro. Ten cuidado. Yo, yo, yo. Terrible oremos, no me vamos a decir. Escribe lo que estoy viendo ahorita. Daniel Antonio Samaestro Spinter XDDD Me gusta. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, 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 no. ¿Por qué? El presidente salió a la de Sume, esa. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho tu presidente? De que... Sume no va a renunciar, dice. Si, pero no renunciar. Se sigue a morir a acoserte. 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 Ojalá que se quede. Se sigue a morir a acoserte. ¿Eso es boliviano o qué pedo? Se sigue a morir a acoserte. 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 Ojalá que se saldó. Se sigue a morir a acoserte. y que fue y ahorita de ser el logre bajito que está aprendiendo una parola ten cuidado ten cuidado lejra lejra y tenemos que presionar chicos miren tenemos que haber presionado pero ya los perdono se que están aprendiendo a jugar se que están aprendiendo a jugar hola Emerson como estamos mi cauchita Emerson Iván Camargo ver a Ola Fettuccini K tal como estas vamos 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 falta el lejian no tengo mana no tengo mana ya murió el lejian falta que diga el phantom asesino falta el lejian tengo crit ¿tienes mana? mana 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 dame mana veni 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 que los niños se peguen a niños ya uy que fue ursita que haces por allá ursita bajito ursita chiquilín ursita chiquilín uy no terrible como es eso un mmr que no es tuyo ah gracias ah gracias gracias como Saúl uy no terrible abrimos que esta en el rango creo si no 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 tengo un mito del engaño traten de comprar centris si 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 por favor no hay no hay no hay pero no hay no hay te cae el lejian te cae el lejian Puta, estas miras bizarras haces que este huevo. Wards, no sé por qué no miran, huevo. Están con Wards, ¿ah? Mira, hay Wards ahí. Claro, o sea, ahí está. Disparo que diga que está oscuro. No hay visto. Hay Wards. Ah, se aceleran, o sea, muertos. Sí, pues se amanece malo. El Leroy y el Urso están guardando todos. Se parece así. Se han dejado matarlo. Ah, estoy. Están jugando solo. Están jugando atrás también. Oh, atrás. Paulito, no metes con ellos. No, 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 no. Ya murió, ya murió. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. No, no, está bien, está bien. Rápido de no morir todos, joder. Si no me van a dejar así solo. Vivió para vivir. Sí ha vivido para vivir. Escóndanse. Si bajas. Si bajas, hacemos un buen engaño. No, Saulito, Saulito, no metas la medrice. Ah, no, es el Ursa, ¿no? Puta madre. Concha a su madre. ¿Por qué me metes la nariz así? No muera, no muera. No muera, no muera, no muera. El Ursa está metido, chinguar. Puedo entrar a los finitos. Puedo entrar a los finitos, chinguar. Puedo entrar a los finitos, chinguar. Puedo entrar a los finitos, chinguar. Puedo entrar a los finitos. El Ursa ya gastó su DKB. El Ursa dice que se metió con War, que tenía War en sus inventarios. No, vamos a ir, no vamos a ir. Tío Chris, este... Tengo esto. Agárralo, agárralo. Uy nooo, terrible Oh no, terrible Agárramelo, agárramelo Back, back, back Back, 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 back Back, 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 back Back, 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 back Back, 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 back Reive el Ursa de Mok Ursa de Mok Claro, vamos jugar juntos Vamos juntos Ya, vamos, vamos juntito Vamos con el Ursa No, 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 no No, no, no Pásame tu Centris Pásame tu Centris Saúl, dame tu Centris No, no, no Acepta tu guidance Ursa está volviendo a la derecha Acá, acá ellos han puesto bar Ahorita saben, saben que estamos acá Ya, ellos están ahí Ya, ellos están ahí, ellos van a venir Acá hay que armarnos Cuenta tu Centris Acá hay que armarnos Cuenta tu Centris Cuenta tu Centris ¡Mira! No! ¡Qué hicieron! a 1 por 1 1 por 1 1 por 1 bien, 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 todo bien, todo bien bueno, bueno, bueno yo le dije, planten su guarda, ahí nos plantamos y ganamos la pelea ellos van a venir, pero si están con rollos vienen son un cape, tío Cree, no saben jugar buena, buena, buena gente, buena si escuchan por ahí un ruido, hay un guau que en el disco, el canon, no le hagan caso, sigan jugando sigan jugando hay un grío, hay un grío, hay un grío que se llama canon, que está haciendo ruido sigan jugando sigan jugando no, te ríes, te ríes te ríes 3 1 1 3 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 12 12 13 15 15 16 16 16 16 ¡Ya! ¡Pero va va va! ¡Faz! ¡Ya! ¡Lefra! ¡Faz! ¡Lefra! ¡Mamorillo! ¡Ya revivió! El Ursa, el Ursa se fue ¡B has estado allí! ¡Muestre Hector! Creo que hubo como un plan Hex no? nada, nada vamos a hacer rápido el cabello oh y la AP apareció de costa ahí todo Es un niño, ¿eh? La perra... Uy, déjame este oro, papi, déjame este oro Estoy fiderado Avisan, avisan, tengo dos sumazos para que se prendan Para que se activen, es viernes, dos sumos Ya, ¡y! Hoy día es viernes 13, dice que hoy día Sablito sale a... A buscar a la base Ya, espera, espera, ven papi, ven, ven Ricky, ven con tu... el humo también te sirve a ti, papi ¡Ay, Dios mío! Ahí está, está que se vayan a farmear Puta, pero están farmeando, están farmeando Bien, tranquilo, tranquilo Atrás ¡Hala bien! Apágalo, apágalo ¡Hoy, incendio! Jajajajajaja ¡No se puede moverme! Sablito... ¡Cuidado, está por ahí, está por ahí! Quiere vender de la mala, Sablito Cuidado, está por ahí Con Warcito entramos, o sea, con Warcito Mira, mira, están ahí, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡El otro, el otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Ay! ¡Dale! ¡Mira, la win, la win! ¡Push, push, push! ¡Push acá, push acá! ¡Push acá, push acá, papi! ¡Ya está el Dota! ¡Ya está el Dota! ¡Ya está el Dota! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, pero ellos todavía no sean Juardes! ¡Listo, eso es el problema! ¡Gaaaaaah! Es que están concentrándose en matar, ahorita podemos ser pushados arriba ¡Está bonito, dices que no! ¡No, estoy pushando aquí un Grimm! ¡No la cobras! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te pega, te pega, te pega! ¡No la cobras! ¡Ahorita viene el AIO! ¡Le mete dedo! ¡Y él no va a decir nada! ¡Se va a quedar calladito! ¡Ahorita viene el AIO! ¡Va a recibir calladito! ¡Y le mete un duelo! ¡Va a recibir calladito! ¡Hay legión! ¡Hay legión, papi! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡No tienen todos los support! ¡No tienen todos los support! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Este... ¿Roshan puede ser? ¿Y ahora ha salido? ¡No! ¡Si hace poquito nomás ya ve! ¡Ey! ¡Ayúdenlo! ¡No pasa nada! ¡Tengan cuidado! ¡Ya aquí ya está timado! ¡Espera! ¡Aguanta! ¡Tienes que esperar más abuelito! ¡Tienes que esperar más manos! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Caku! ¡Para que te apliquen la ley! ¡Para que te apliquen la ley! ¡Ay no te olvides! ¡No no le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡Yo se pongo muy adentro! ¡Que nunca lo pueden matar! ¡Lo mata ya! ¡No no! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Uy! ¡No! ¡Después no! ¡Después no vamos a Rocha! ¡Uy! ¡No! ¡Tunbe! ¡Tunbe! ¡No! No, es que hay roja. Rompa, rompa a mi, rompa a mi. Tienes que romper a mi. Cabela wey. De ahí. Estuvo bueno, estuvo bueno. Muy bueno, estuvo muy bueno. Ya, arriba arriba con Ricky. ¡Ay! ¡Está mal, me pareció! ¡Cállate, Peladini! ¡Vas a caer! ¡Renton! Y toda la mafia de los revendedores de entrada. ¡Sí! ¡Terrible! ¿Por qué haces eso Jorge? ¿Por qué encontras todas las entradas? Ahora, quiero que me expliques algo. ¿Quién es Gokori? Cuidado, 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 cuidado. Hasta ahorita explícame quién es Gokori. Daniel Antonio Sacrilín mejor pon la música de Dragon Ball Z versión cumbia. Claro, 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 sale esa canción en Gokori. Cuidado, este huevón. Entras solito. ¡Ay, cuidado! No estoy solo. No, si puede con piedra, pero... No, no, se muere, se muere, se muere, se legras. No, 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 no. ¡No, no! ¡Puta, Mario! ¿Cómo se salve ahí? ¡Ah, qué rico! ¡Hala, mía! Pero que tiene. ¿Todo medio o van a abrir otros? Yo creo que tú vayas todo. Cuidado, cuidado. Esto... Anthony, hay que ir por el mismo lado ya, mano. No vayas solo. ¡Ah, pero el Ursa no! No, que el Ursa ha seguido para abajo. Yo lo dije para arriba. Y te fuiste solo para arriba. Tienes que aguantar. Tienes que ir con tu macho menos. Con tu macho menos. Con los macho menos. Tienes que ir con tu macho menos. Ya, Roshan hubiera salido. Supongo. Lo rompen, ven. Ya, la red está ahí te rompiendo. Ya, Roshan, Roshan. El enemigo top tower falla. No hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay ni Roshan, no hay Roshan, no hay Roshan. Ah, voy a guiar la patrón, Málera. Ah, sin veros es el enemigo. Ahí llegamos, ahí llegamos. No eres, ayúdeno. No me muebles. Aquí a la caballería, aquí a la caballería, muchachos. ¡Ahhhh! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, muchachos! ¡Se mueren! ¡Ya! ¡Cancélale! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Ven, ven, ven! ¡No sean correlones! ¡Muy madre, nena! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ricolás! ¡Ricolás! ¡No, muchachos! ¡No, muchachos! ¡No, muchachos! ¡No, muchachos! ¡No, muchachos! ¡Sáltale, sáltale, sáltale! ¡No, no, Ricolás! ¡Acércate, Saúl! ¡No! ¡No, Ricolás! ¡Oye, tío! ¡Peladini! ¡Sí, dime, Mr. Otto! ¿Con qué cuantos estás? ¡Con otra, con otra de un señor! ¡No, no, Ricolás! ¡No, por eso se quedó por acáo! ¡Muérete, muérete! ¡Muérete, favorito! ¡Sacrificate! 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 ¡Sacrificate, tío Krillin! La vara... La vara... La vara... La vara... La vara... La vara que tiene incrustada en el... Ahí... Esto es lo que... La... La permitió matar a los... Ya le apreté mi... Mi... Mi Stump al... Le C... Porque se muero... P.H. Wilson, Sr. Napa... Ese... ¡Oreo! Ya lleve saludos desde La Paz City... Ay, ¿por qué no tumba? ¿Qué es eso? Saludos desde La Paz, gracias P.H. Wilson... Chévere, mi hermanito... Gracias, gracias por ser suerte, P.H. Creo que ya hay... No hay rosa... No hay rosa... ¡Aprosa! Sí, rosa... ¡Sí, rosa! ¡Sí, rosa! ¡Sí, rosa! Oh, hay warden en todos lados... No me han visto... Ah, hay, hay, hay alguien ahí... ¡Ah, ahí, hay alien ahí! No jodan no! No se nos va a ir... ¡Aprar! ¡Aprar! ¡Está con fragmentos, tío Brie! ¡Está con fragmentos! Ah, ahí tienes, ¿no? Saulita, Saulita, no te acuerdas Ahí llevo, tío Cris, ahí llevo Lándalo, Sentry, tío Cris, lándalo, Sentry Lándalo, Sentry.com Lándalo, Sentry Ooy, ¿qué cayände? Más deleme doorl Ay, Joel mindi, aquí rec Sul Shin Chicoatsmel si ah, todos están comprando oh, picante es que mucho se ha metido va, 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 ¿por qué siempre tienen que estar pasando? oh, tío, es maligno no, no, no lo que hayan pasado, en todos modos, se apuntaron ellos y ahora ya pueden no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no Saludos a todos los pelancini, saludos a todos los pelancini, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, la 10 plaga de pelancini, la 10 plagas, no va a haber entradas, no va a haber entradas para la mayor, son uno de los pelas de las primeras plagas, se acabaron las entradas para la mayor. 32 asistencias, ¿no? Cuero Maldonado invita 879.686.959. A la mierda, mira, Solito, 34, 26, 32, ala, mira, 64, 45, para 42 minutos. 34 muertes, ahorita no cambia, wow. Una locura, y aquí salen las pelancinas, aquí salen las pelancinas. Uy, quédate, 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 doradito, 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 50 reyes. Acá viene la tuña prima. O que me salga, que no se fue, que el clín se fue, como ella, se fue, como ella, no, se fue, como ella, no, 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 se fue, como ella. Hoy no se veía, hoy no se veía. Ay, hoy ya no se veía. Dorito, falta. Esa era un raro que estará, no, no, se pone, no, 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 no. Era 39, estamos en 39, estamos, ya tiene que tocar, ya no. Ya, vamos. Ya, acá tenemos, reciclamos este, reciclamos este talán también. Hablamos, me está llamando, ya sabéis que... ¿Qué te llama tu mano? Uy, no, terrible. Anda, 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 cúmplele, cúmplele, porque si no... Te deja. Te va a dejar. Te va a dejar. No que, si no que, ah, claro que está. Te va a dejar, pero fuerte. Deja engreír. Si no. Deja engreír. Deja, es de la... Deja levantar temprano para jugar. Deja. La Templar también, la Templar. Ahí tienes la Templar como dos. Dos normalitas. Ya, pero ahorita estoy en Tesoro 2, pepa, pa, 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 pa. Por qué? Estamos reciclando Tesoro 2. Vamos, 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 pero ¿chill? Puta madre, se fue, man. Tiene que salir de la tela aquí. ¿Cómo ya? Otro derrota hermano, concha suave Si es que derrota esta bien sale bastante Estamos en el 40 ya Osea de 26 personas a 1 Luego estan subiendo las probabilidades Ok pelanchinis, les go les go les go David, Daniel, Antonio Les go les go Vamos a ver, jugamos unas partitas Eh chicos, falta HC Falta mid Asi que por favor vean con esos goles Vean con esos goles Esto era Maldonado Go go les go go les go Go les go Pero no vamos a jugar sin dardo No vamos a perder Uy no Dice que sin dardo Depende de mi caso Con flacas, patas y todo Y Acá en Perú se conoció como una flaca, como una cubana 23 años Guapisima, cuerpazo weón Mírala 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 Lucero, lucero se llama Lucero Un radios se llama Se parece a mi Mejor me la nombro Uy no, terrible 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 Ah la tío Cree, yo creo el ultra raro Si yo tambien estamos todos reciclando el papá Pa power Estamos reciclando el rico reciclar Tío Cree regala ropa Regala ropita No necesita ropa Bastante ropa tiene ahí No es mi cuentita No Es la cotita de un chaguer Ya que era tu cuenta No, no puedo, no No es mi cuentita Ya Que procede Falta uno, falta uno, inviten uno mas Que roles tenemos Termino, termino, me esperan Digan sus roles Sin dardo, te corre, sin dardo Sin dardo, si viene ese tema Vamos a mandar el support A ver, go, go, go Peladinis, Peladinis Si hay support bastante, mira Todos con support Digan sus roles, digan sus roles Todos con support Digan sus roles, Pelachines Digan sus roles, por favor Digan sus roles Peladinis, Chipilinis Digan sus roles Capitán Salami Indajados Cómo estamos, Salami P.H. Wilson Capitán Salami Indajados Si hay que decir sus roles, Pelachines Y si no Si no, di tu rolo O te sacamos del grupo Al toque P Es esto Tuero Maldonado Y mi causa Diego Diego Daniel Antonio Por favor, digan sus roles, papis Por favor Por favor Digan sus roles, papis Daniel Antonio Saatío Krilin Puros bajitos En esta medalla XD Jajaja Emerson Iván Camargo Vera Soy jungla neto Hasta min 30 Yo también soy jungla neto, mano Cuando me hagan la gana soy jungla neto, bro Chelelo Loera Qué onda pelón de jalapa Ando haciendo un reto, aceptas ¿Cuál es el reto? Chelelo Chelelo Loera Chelelo Loera ¿Cuál es el reto, mano? Saludos para mi causa Daniel Pero que no puede ser cualquiera Pez hueón Porque te estamos diciendo Te estamos diciendo lo que necesitamos Pez hueón Ahorita mira Eh... Anthony Aquí El modo que dice modo vacancia puede ir off Por ejemplo Yo voy a ir 5 Entonces falta el off Apoyo Falta mid Y falta hc Escoge uno Escoge uno y dilo Para que luego esto Porque va a venir otro pendejo Y va a chapar el rol que tú quieres Mira que te estamos dejando hc hueón Hay directos donde la gente no dejen ir a hc Si es que no lo... Si es que no lo conocemos No lo... No... 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 Chelelo Loera quitarte una ceja Y te daré 5,000 estrellas Me quieren quitar una ceja por 5,000 estrellas O sea 5,000 estrellas ¿Van a subir el bate de pan? 5,000... 5,000 estrellas son... A ver... 11,000 estrellas son... Son... Son 300 soles Entre 4... Igual ya no hay pelo No afecta mucho O sea por 200 soles Por 200 soles Ya... A ver... Yo doy clasecitas de baile por 30 soles la hora Digamos... Ya... Me quieres... Ya... 200 entre... 200 Casi 7 horas Casi 7 horas 200... Son... O sea... Me estás pagando la chamba de... De 7 horas No pepare... Paso... 50,000... 50,000 estrellas... Y ya es lago Es que tengo que ir a mis clases papá Si fuese chivolo... 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 Mira... Ya va bien esto... Yo ahorita... Lo que si... Mira... Yo me... Yo me corto una ceja... Si tu prometes... Y ahorita depositas mil soles... Y esos mil soles... Hacemos una donación de fin de año... Para los... Para una chocolatada... Una hueá así... Ahí si... Ahorita me... Pero deposita esos mil soles... Y se quedan para una próxima chocolatada... Ahí si me puedo... Como dice... Pelar la ceja mano... Pero no... Después no... Después no... Si mano... Eh... Si... Dale, dale... Vas a encontrar... Que si lo van a hacer mano... Dale, dale... Ahí montó de chivolo... Hay hueones que comen sapo... Hay hueones que... Puta esto... Hay de todo mano... Hay que comen huevo... Huevo con leche... Y no se que... Samarro... Cotto... Ajos... Ahí a mi mano... Emerson... Y Banca Margo... Vera... Dale Peladini... Sin miedo al éxito... Falta uno más... Go... Let's go... Yo... Peladini... Falte yo... Uy no... Córrele... Cora... 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 Pero si... Si hueso dijo... Eh... Bueno... Milla está esperando... Vamos con Milla... 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 Con el sin hueso... No, no, vamos contigo Ya me mandaron en la vida Pero por qué no puedes, Misho Misho, por qué no podías Misho también había estado esperando Pero ya Ya está esperando Ya listo Estamos bosteando la cuenta de mi causa Al final le tienes que dar algo acá A modo vacancia A quien mandó su vida No me llegó, no me llegó A solito A ver Te mando, te mando, te mando Copiar Ahí está Pelabiano y Vite Ceraldo Hay diferentes medallas, no buscará rank También, también, sí, creo que sí Hay un heraldo, ¿no, weón? Terrible, ¿eh? Invitar al grupo A ver, te doy a añadir como amigo Acepta Y let's go, let's go Vamos, vamos Mis pelanchines chipilinis Mis pelanchines Me bajas, ¿no? Me bajas, ¿no? Me bajas, ¿no? Jajajaja Tengo un clintas cuando con poros, este, o heraldos cruzados, ¿no? Ya, sin dardo, entras con otra cuenta, ¿no? Sí, sí, espérame, espérame Listo, listo, listo Ya, pa' mañana, bon Dale, dale, manda, manda Sin dardo, sí hemos ganado, ¿no? ¿O hace poco o qué? Creo Creo Ya En esa cuenta es este bosteada, ¿no? De sin dardo La cuenta es bosteada, pero sin dardo Sin dardo es lo mismo Sí, porque cuando veo jugar sin dardo, puta, yo digo ¿Cómo, cómo te ese mero? Y si juega hasta la mierda, bon Uy, 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 palabra fuerte Para un paquete No, no, sí, 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 sí Juega, juega bien La verdad, pero cuando veo jugar sin dardo No, no, sí juega, sí juega Es que a veces el weón baja de pepe, ese es el problema Entra con su cuentita baja Y ahí es el problema Pero baja mucho Y a veces también esto, como dicen, a veces también es la paciencia Hay gente que juega bien Pero se mete a rankear en medallas bajitas Y no le da la paciencia, pues, para hacerle ganar a gente bajita Y en esa herramienta de tesoro que hay Oye En la calamería Por eso, por eso Este es el de herencias externas Habla ¿Qué escogemos? Acá es o pez? Acá es Ya, herencias externas Ya, acá hay un arcano Acá hay un arcano Le voy a dar a aceptar Y acá hay un arcano Detrás de esto Detrás de esta puerta hay un arcano No, pelanchinis Aceptar Puta, no, todavía no sale Todavía no sale Ya Lo que Dios quiera Que me salve un arcano ¿Qué sería, no? Que te salve justo un arcano ahorita Ya ¿Ricky o Dragon? Dragon Creo que el Dragon, ¿no? Sí, más fecha Vamos, vamos Puta, este... Un guardián Un guardiáncito de quien Este es para... ¿79 soles? La concha de tu madre Oye, ojo de la premonición Este guardián De verdad es raro, ¿eh? Del 2014 79 soles Sí, bueno Lo veo Se ve como Si fuese algo de la Death Prophet Está rarísimo Habla Lástima que no valga ni mierda Cuando lo saqué No, pero le da valor a tu cuenta Pez, weón Todas estas weaditas Le dan valor a tu cuenta Ya, pe, ope Ya, esto Vamos a cambiar acá Necesitamos caramelitos ¿Y cuándo van a jugar así Para, no sé Sacar al Invoker Con pelo dorado A sus systems De segundo estilo O ya sacaron todo Es su rico mamuteo, ¿no? Claro, pez Hay que mamutear Terrible No, 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 señor No, señor No, pero Pero no mamuteo, pe, con gente real La mala Saquemos Practicando No, no, no No, no, señor Responder, fijar, enviar mensaje Un minuto Daniel Antonio Sá, ese guard Parece tu cabeza AXD Paolo La rota Cceo Apelao Invitas a tu party Estamos completo ya Musceta D, D, Party Estamos jugando a ranked Pero si gustas A las 7 vamos Oye, esto Daniel Antonio Daniel Antonio Sá, dice que entre con su verdadera cuenta Heraldo X siempre Aceptar 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 Invitar al grupo Acepta Listo Let's go Let's go Let's go Let's go Oh, no, no No puedo decir Quien se ha cagado Aún hay caramelería Ismael Héctor Claro Ismael Héctor Aún hay caramelería En mis directos Estoy explicando Cómo es la nota Por ejemplo Si tú tienes Inmortales Recicla Y vas a poder Jugar la caramelería Por ejemplo Te vas a este botón Notificaciones Y acá hay un botón Que dice The 2022 Battle Pass Has ended Click here To claim Any Final Rewards Entonces Haces click ahí Y te va a llevar A esta parte de acá Donde está El Battle Pass Le das click En caramelería Y puedes seguir Jugando la caramelería Mano ¿Ves? Mira que está Pero tienes que Tienes que reciclar Reciclas tus Tus cofres Y ya pues Y sigue Y sigue subiendo niveles Y seguimos Subiendo niveles O sea Claro Yo que le digan ¿Puedo comprar este Mi L9000? No, ya no Lo que sí He escuchado por ahí Que hay un brother Que es Algunos Esto Algunas Store Como el tío Dotamania Que está vendiendo Battle Pass Level 100 Ese Battle Pass Level 100 Una vez que tú Lo compras Lo podrías Convertir En Lo podrías Convertir En Esto En niveles Entonces Ese dato También está Interesante Así que Han hecho la prueba A ese dato Está interesante Pero ese dato Te costaría Que Daniel Antonio Sapelao Yo voy Fit P.H. Wilson Buen dato Pero no hay nada Para reciclar También Eh No sé Debiste preguntar Pero Tienes que preguntarse Modo Vacancia Modo Vacancia Modo Vacancia Modo Vacancia Modo Vacancia Eso Ahí está Ya La leyenda Creo que es Meet Iba a ir Meet Ya Tú Qué Estás Yendo Con Hc Yo lo veo Off Meet Y Super Leyenda Leyenda Anda Meet No Ahí está Ya cantamos Ya No 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 Ya Párale 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 Baja 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 Las pilas No me digas Esa Guadada Siempre Por Los Révolts De la Última Semana Aún Tengo Ya No Estás Estás Al otro Lado Hay dos Inmortales Al otro Lado Bien Grandes Y Y Por Todos Estás Gritando Esto Y Má Lector Los Reroll De la Última Semana Aún Tengo Ya No Esa Esa Buena Pregunta Yo Creo Que Ya No Puedes Acumular Yo Creo Que Ya No Ya Acá Dice Renovaciones Disponibles Mira Ahorita Hemos Juego Una Partida Y Este Valor Ya No Se Incrementa Ya No Tienes Reroll Lo Puedes Hacer Recicla Tus Inmortales Duplicados Que Ya No Vas Usar O Que Ya No Vas A Regalar Reciclas Obtienes Caramelos Y Vas Reclamando Cualquier Cojudez Y Créeme Que A mi Me Ha Tocado 25 Niveles En Una Cuenta Justo En Esta Cuenta Que Es Un Seguidor Así Que Nada Mucha Suerte Y Acuérdate Que Si te sirvió Este Directo Perdón Si Te sirvió Esta Información Para Ni Mierda Me Se me Es Aguado Una Pregunta El Van De Que Va A De Medio De Medio De Medio Van Contra Un Ember Vamos Con Con En Los Van Son Buenas Cámistra ¿Un Ember? Con 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 Acuérdate Acuérdate de esto Anthony Tu te rías Acabas Con 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 La Gente Del Directo Del Peladini Mira Por ejemplo Acá Acá El que es Sin dardo El Alchemist Puedes confiar El Brother Que se ha ido De Doctorcito Es Heraldito No Es Guardiancito Está Yendo Según su Media Yendo De Supo En Ti En Ti Confiamos A Medias Tu ya Sabes Ya Ahora Ese Vein En Ese Vein Puta En Ese Vein Si No Confío Mano Pero Vamos Con Fe Nomás La Fe Es hermosa Tu Sabes La Fe Es hermosa Amigos Sebastián Calcín Quispe Puedo Entrar A la Otra O Fue H 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 No Ya Estos dos Héroes Yo creo que si Le hacemos Manwini Al inicio Nomás Hay que meterle Harta Red Uy No 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 Me la va a meter A mi A mi O Ok Uy Uy Ok Lo que se escucha Yo digo Yo hablo de meter Y Anthony se emociona Un chaval No No Es triste lo que te pasa No Ah A los dos Cuidado Manwini Cuidado Cuidado Se pueden matar Esos dos Héroes También Sí Sí Sabe impresionante Pero está bien Está bien Voy a ir Estoy yendo El Shaman El Shaman El Shaman El Shaman El Shaman Tanque ¿Qué pasa con chico? Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No piensas que te tengo miedo? ¿Qué pasa? Ah A ti A ti A toda tu familia De terrorismo Fri No eres tu Protegio Go, go Se muere Se muere Gustav Habla Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Oigo Un saludo para Sebastián Saludos para Mikausita A la otra podemos ir Sebastián Normal Puta madre Julián Un saludo para Ismael No, veneno, cholo Julián tu veneno, ¿ya? No, no Tu veneno lo matamos rápido No, no No, no Tu veneno, joder, es como A ver si un modo de veneno No fue culpa tuya Estoy poniendo el respeto, Pace Si no hago un win ¡Ah! ¡Ah! Si llega, si llega Si llega, pero Pero no era el momento Los dragos están sacando level Level 3 lo pueden matar aún Si, P No pueden necesitar duro Con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado, manguini Si, si, si Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Ahí está Ahí está Ahí está, por algo Este... Yo no Ahí está Cometió el error Tengo 73 daños Se va a hacer la Dark Will La Dark Will Le he denegado mucho Ahorita se van a poner pilas, ¿no? Ponte pilas crack Ponte las pilas Ponte las pilas Ponte las pilas Ponte las pilas Ah, veneno, más jodelo, veneno, más jodelo, Chalito Si veneno me jodé como mierda Ya, manguini Sube, sube level, sube level Sube level, sube level Te estoy quitando level y no estamos Pero... Esta es la de mi padre, vamos Sele en directo Hola, bien Le da, pecholo Le da, pecholo Qué rica voz, eh Qué rica voz Voy por la runa, manguini Voy por la runa No, respeto, respeto, más Yo acepto El que está hablando es el Doctor Ya, eh... Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Con fe, con fe esto... ¿Cómo te llamas? Anthony Saló para mi causa Anthony y el rico Agustino, el Peladini desde el Agustino para el mundo. Yo sé que a veces la gente me ve, dice ese Peladini. ¿Cuál es esto? Está haciendo directo desde las gatitas. Ahí ya estuvo tío Crí, mira. Está que se va a aparecer eso. Desde las gatitas, desde las gatitas no lo hago directo papis, no. ¿Las gatitas malas? No hago directo desde las gatitas. Oye, ¿tienes curita o algo para que me acuerdes? No, no, nada, nada. Me acabo de bajar los tangos. Ya, yo me traigo más tangos. Que me puede saltar ese... ...chiz y... Me acabo. Te matamos al Ursa. Ahorita lo cierro, ahorita lo cierro. Al Lion, al Lion creo. Te matamos al Llega. ¡Ay! ¡Ay! ¡Five, sigue! Tu amor es real... ¡Si no lo vencerás! ¡Five, five, five! ¡Five, five, five! ¡Five, five! ¡Pokemon! ¡Pokemon! ¡Tienes que atraparlo! ¡Five, five! 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 Oh, irita es del flattante! I guess we have gone Whoo What the Man Who is here. Your manhat Winnied3 No, no, no. Estoy fixánd인데요. ¡Sí, me educaron! Me acuerdo. destroy you. No puedo swim. Sé entregarla y te las como broma. Se Asia ultima, Tony. Es un Natasha derrot. Le gusta que la justicen ahí las gatitas Dice a las gatitas matame a orca Me dice a las gatitas le gusta Una gatita que le gusta el mambo Canta siempre tu canción Una gatita que le gusta el mambo Uy no Vete, vete papu Oye, el Techi, que fue Oye, no, 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 falta Techi Falta Techi Techi me escucha, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Avanza, avanza, penale Todo lo que te tengo que enseñar Sube, 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 sube Ojalá, ojalá, ojalá Matamos, matamos Duerme, 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 duerme A uno, duerme a uno, para matar A quien sea, a quien sea Al Techi, al Techi, al Techi, al Techi Mete a la última, mete a la última A una Que tal de negada Que tal de negada Aquí vas a farmear Una gatita que le gusta el mambo Canta, pese a yo, frío Una gatita Pero mandame, mandamela por interno Esa es la escuadra escuchando aquí en la esquina de mi barrio Pero no, 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 no la, uuuy Esa es la magia, es la magia No 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 la magia Luz ha arrestado, Luz ha arrestado, picante Buena, buena, buena Te voy a dar mana, te voy a dar mana Ven Pero pon la de Mariposa traicionera Si tienen tiempo para hacer esas por ahí en el camino Das, empe Que pendejo Oye, has visto ese SBI, está jugando solito No quiero, dice No, no quiero Esa es su madre, como me choteo, weón A mi, el peladini Cuantos viewers tengo, ochenta viewers, hermano Perdón, son ocho viewers, son ocho viewers Así es Así es, man Ya Un saludo a los pelanchinis Gracias por estar en sintonía, acuérdense que hacemos contenido variado No, gracias, gracias No rebotó Se viene Valorant Pero también jugamos Fall Guys Y mi causa se le fue el internet Yo dije que no rebotó, ha rebotó dos veces No, esa cosa Y a mi causa se le fue el internet Se le fue el internet Ay, yeah Estoy tratando el ember Está rotando el ember Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo cuidado Tengo cuidado Tengo cuidado Esto Doctor, darte una vueltita por abajo Doctor, por favor ¿Qué es? Yo acepto tu titan No, sí, sí, sí Ya se reconectó Sí, pero pausa, tío Chris, pausa Pausa No, acá parece que ya te has reconectado Oh, mira, vamos Quieren matar y no pueden Ya, ya volví Ya volví Hola, hola, hola Hola, hola Una gatita que le gusta el mambo ¡Holy shit! Faltan todos ¡Faltan todos! Falta, faltan todos Todos, faltan todos Todos, ven ¿Qué te hace? Tengo el exprés Hopa Salgo ¡S Funcernos Promulist ¿ Creo que Somos Ale César LámIGH Tiene Hay Se Tiene Sí Se FE ¡Térmalo! Cuidado ¡Terrible otra vez! ¡Oye, por qué con el Shinnion no va a llegar Cómo, ¿qué? Ayujayuyayuyayuyayu... Ayuda ahora estoy descansando Un support también descansa ¡Oy! ¡Ah! ¿Dónde has ido arriba? ¡A ayudarte, pé! ¡A intercambiamos! ¡Ayúdame aquí! Intercambiamos. ¿Por qué bajas, péos? Cuidado bien, mi hermano. Como deseas. Ahí llevo, ahí llevo. No, no es para que pongan las cobras. No, si, si. Cada segundo que pasa, es una cobra que no se está empleando. Se está regalando oro. Hay que ser efectivo. Hay que ser efectivo, hermano. Tengo eco, tengo eco. Ecto... Puede ser tu eco, puede ser con tu eco. Ya, go, go. Espóndate, espóndate. Ya, ya, te regalo, te regalo. Ya, te regalo, te regalo. Ya, te regalo, te regalo. Espera. ¡Steady! Qué faltó, qué faltó ahí. Qué faltó, brother? Cuida el Techi, cuida el Techi. Qué? Sí, sí, estoy chistando arriba. No, 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 acá lo espero. Tío Kree, vete. Sí, sí, terrible, terrible, vete, 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 vete. Ahora hemos sido Kree. Terrible, 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 terrible. Tío Kree, vete, vete. Tío Kree, vete, vete. Todos juntos. Piensa que uno no sabe jugar, ¿no? Ahora y a la próxima no me hacen lo mismo, ¿no? ¡Ya! Dale ahí. Está fino, tío Kree. ¡Mira, weón! No puede, no puede. ¡Oh, ya basta! Lo van a matar ahorita. A ver. Ya que le hagan a matar. ¿Qué? Oh, állate. Ya está. Cierre, vete. No, 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 no. ¿Qué es eso? Vamos, vamos. Vamos, que ganamos. Vamos, crema, vamos. Que tenemos que ganar. Este gusto no está. ¿Qué dijeron? El Peladini con sus gotitas de lluvia. Las gotas de lluvia. Contrarrestan la magia. La dimagia. Con el corazón. Las gotas de lluvia. Las ricas gotas de lluvia. Un saludo para mi cosa. Iván CM, ¿cómo estamos? Buenas noches. Good night. ¿Qué está tu día viernes? Estamos viernes, ¿no? Estamos viernes. Ya estábados prácticamente, creo. A nada del sábado. Gotas de lluvia. Hay, 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 hay. Hay peligro. Hay peligro. Hay peligro. Hay 3 arriba. Me caen todos, me caen todos. Acá están. En llevas. No se nos pierdan. Se te oyen esos obviamente. Vamos, vamos. 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 Hay que romper. Hay que romper. Oye, pero vengo pa matar. Vamos, torre. ¿Para qué los refuerzos? Ya, ya, ya. Pago mi pasaje. Pago mi pasaje. Para llegar acá. Te falta mi king, ya, lo matamos, lo matamos, lo matamos Ay no, me mataron Me pago Enemies, en el medio de la tierra Amarra, tío Kri, amarra, amarra No, desespera Está temiendo bien, el enemigo No me gusta, mamá No tengo nada, tío Kri, lo puedes hacer Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes Tú puedes, pero Llévatelo, llévatelo Con cuidadito Con cuidadito Runa, runa arriba ¡Quítenle la runa! Uy, rejeo Por manos, no cd Tío Kri, chapita al menos Ya, vos, vos, taquito Dámelo Nada, nunca me alcanza No tengo nada, si dices ya, lo matamos rápido Cuidado, cuidado, mamá Se está metiendo, ya lo vieron, ya lo vieron Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Óyate, déjame, 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 déjame No te dañes, eh No te dañes, eh No te dañes Cuidado Ahí, ahí había, ahí había visión Ahí había visión ahí Ahí había visión ahí Ahí había visión No falta mi gaba, tío No había visión ahí, broma Nos falta alguien que esté agresivo Ahí nos falta alguien que esté agresivo a la torre de la mosquera está bien, mira, el alche ya tiene resplandor y botitas yo creo que está bien van Roshan, van Roshan, ¿cómo van Roshan? no, van por el alche peligra, van Roshan van Roshan, es coido a ver, no va a parar saludos, Roshan no, pero... no tenemos poderes no hay un S yo soy el único, pero no tengo nada no podemos estar ahí voy, voy, voy duerme, duerme duerme buena, buena, buena ah, es el Vayne el Vayne se está vacilando saludo para mi cosita Iván, terrible, saludos por causa eh... Iván, no un centésimo, nunca me aceptaste la soli que era el tinker de la anterior partida estoy con... estoy con otra cuenta, mano, estoy con otra cuenta quizás, quizás te ha aceptado puede que te haya aceptado no, no, no difames, el único que difama acá es el Peladini el Espíritu no.. no, no, no... estoy con otra cuenta quizás eso sí, el Espíritu no, no, no te ha aceptado nunca sabía que te ha aceptado yo, estoy aquí La Tierra está bajo ataque... La Tierra está bajo attack Se arma la bronca abajo creo Se está bajando, se está bajando, se está bajando Si, hay que tener cuidado Se está bajando, se está bajando... El Tierra está bajando, ten cuidado Nos enfrentamos a defender Va, va Ve, Ve, doctor Doctor ¿Dobdor? Buena, buena, buena Atrás, el ember Atrás, el ember Atrás, el ember Hay que el ember Ya estoy ya, ¿verdad? Ya está morido Ya está morido Mira, el Ursa no les acompañó, ¿verdad? Qué basura Sí, estoy arriba ¿Oye, déjame arriba? Alguien que lo chape, antes que lo chape el ember Yo voy, yo voy Puta, qué terrible El Ursa se aportó a Rosa, ¿no? Sí, pero debió ser ayudada Ah, ya se aportó a Rosa Chaporro está bien, Dede. Está con Daba, este Ursa. Este Ursa tiene Daba. Tengan cuidado. Acá hay un problema. Se llama Anthony. No, ¿cuál es el problema? No, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tienes que especificar, Pede. Acá hay problemas de todo tipo. Del Agustino, del Pelarini, de Tacna, hay problemas por todo el Perú, man. De Bolivia. De Bolivia. Y caos a Bruno. Hay problemas por todo el agua. Mi problema es que no tengo mar, dios. El Surfer, que se está quejando, creo. Se está quejando. No tengo mar. A mí no me hagan el chiste de... un mar de aplausos. Un mar de aplausos. Un mar de aplausos. Ya, habla, ¿dónde somos? Tengo Smog. Hablen, hablen, hablen. No toques, toques. Go, go, a Smog. B, encejo. Dos de Smog hemos lanzado. Arriba, arriba. Go, 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 lejos. Misión, misión, target Ursa. Roger, Roger, that. Keep Roger. ¿Qué pasa con Ursa? ¿Qué pasa con Ursa? ¿Alguien me puede explicar? Uy, qué rico. Mira. No, era... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ayúdame, ayúdame. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, 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 sí. Me, sí. Ay, joder, que me cae a madre, güey. No, 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 no. ¡No se lo mataron! No, 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 no. ¿Dónde está, ahí está? ¿Ya lo viste? Vamos a matar al correo, vamos a matar al correo. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo vio? Mira, dice que nadie lo ha visto. Lope, aguanta, mano, aguanta, porque no aguanta. Mira, mira, todo eso concha, el duro. Ay estos son unos pendejos mano, tanto cariño le tienen al que se llama el Emberman Como tanto amor, son unos pendejos, son unos pendejos Iván non-encentésimo gototini Go gotito pego, go con el gotito ¿Has visto el gotito? Ese gotito le ha cagado Go con el gotito Ay, espera Shade, guíe Te voy a pegar una, te voy a pegar una No, 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 no Mira, 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 se regalo No, 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 no Ah, cómo me deja apagar No, 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 no Entra tío, Kree, entra, entra No sé, esa le fue esa chiscotada Con los terroristas Terrible con los terroristas Oh, viste esto, se ve más mío ¿Qué les he hecho? Debe estar en un potazo 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 Se pelean por matarme Vea, vea, vea Ay, me salto Vea, vea Señorita, me muero Vete, vete Toma, toma aire Respira, respira Sigue, sigue Oh, me terminó matando Ah, la fecha que iba a ser acá Ay, Telember Corre, Telember ¿Qué fue ahí, huevones? ¿Qué fue ahí, mano? Pi, 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 piu, piu O sea que me tengo que ser tan mal que creo Je, 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 je Iván, no ningéntesimo, ¿eres tú, gotito del futuro? Del futuro, P, mano, del futuro Te digo que, eh, el bonito, el bonito va a volver a subir de precio, la papa va a bajar Ya, ahí está Ahí está Cuidado, tiene dada, va Ya fedearon peladino Ya fedearon Tú tienes que Venir con mente positiva Ya ganamos Estamos ganando Estamos ganando Está con su estilo, está con su estilo Estamos ganando Estamos ganando Ese va a sacar San Yasha, ¿no? InuYasha? San Yasha, InuYasha InuYasha, fue ese anime Arriba, arriba, arriba Arriba.. Arriba, arriba Ahí tienes el ulti Ahí tienes ulter, te lleva el ulti Sútealo Sútealo, ¿súte? ¡Aquí está! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cómo se va a escapar así mal? Sin pagar sus impuestos ¿Qué va a pagar? ¿Qué va a pagar? ¿Russian? No, 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 no ¡Está muriendo! 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 ¡Vamos el malo! ¡Amarra, amara! La racha no Ay la mala racha Que pendejado Para mi fragmento Para mi fragmento No tengo fragmento No tengo fragmento Mata al ruso, mata al ruso al toque ¿Cómo lo voy a matar? ¿No estás por último? O antes que vivía el ursar El ursar ahí, lo voy a matar Oye, comunicación del doctor y el baile, no los veo O sea que me confundo Nada había dormido Cuidado, cuidado, cuidado Oye, tuve KB El doctor va Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga ¿Ves que estoy regresando la torre? CTP, weón CTP, manito CTP CTP, manito CTP, manito Venga, venga Venga, venga 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 ¿Está a punto de morir o…? Sí, está a punto de morir Vete, 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 vete Cuidado, te caen por acá, te caen por acá El urso Terrible Ve lo que está pasando, oremos Votas de lluvia Botas de lluvia Botitas de lluvia, que malo uy, botas ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Estás escuchado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espíritas, me muevan! ¡Vamos! 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 ¡Guarda agresivas necesito para presionar! ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está acá! ¡Altechi! 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 ¡Tío Pri! ¡Uff! ¿Dónde estás? ¡Mira! 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 ¡Sí! 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 ¡Me dormiste! ¡Quítamela! ¡Se va a mí! ¡Se va a mí! ¡Se va a mí! ¡Se va a mí! ¡Ajá! ¡Al urso! ¡Se va a mí! ¡Al urso! ¡Tienes que matar primero! ¡Ajá! ¡Ya está herido! ¡Ya está herido! ¡Ya está herido! ¡No te pongo, por favor! ¡No te pongo extraño! ¡Está en esa barra! ¡Está en esta barra! Están en la bolsa, por causa del Urso. ¡Ojo te pongo! ¡Tengo eso! ¡Oh, oh! ¡¿Estás en ese lugar? ¡Tirex! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Centrix! No, ¿te mataron? No, puede ser, bro. Me mataron. ¡Oh, sí! ¡Por la c**a, tío! ¡Me van a matar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué p***** va a ser! Justo, se le chupó toda la... Ya. Ese... ese bing le chupó toda la... No puedo completar la frase, man. ¿Vas tú lo además? ¿Por qué? ¡Tolpotum! ¿Pura? ¿Tantaminario? Le chupó toda la vida, qué mal... Ay, ya pensé que le le chupó al potum. Este es frío, ¿eh? Este es frío. Este se parece algún c*****, tío. Este es un misión terrible. Este es frío. Por eso me está... me está quejando con el payasito. Al monsteroto que nos ha dejado. Terrible. ¿Qué cosa le decía payasito? Yo me quejaba al payasito. No, él no decía nada. Me lo hizo. ¿Cómo así nos vas a dejar al Misho? Sin entrenarlo. Sin entrenarlo. Yo me quejaba. Habla, p***, fíjmate. Yo juego por diversión, mano. Ya te dije ese día. Le dije, ¿cómo nos vas a dejar gente que juega por diversión? Estamos acá pro-player, le dije. Fue gran pro-player ahí, quizás. No, no, no. Las cosas pasan cosas del combate. Es frío, es grío. We can provide- La p*** Tengo Smog ¿Alguien? Nos reunimos o no? Tío Kri- Ahí está Tío Kri- ¡DE LA NI! Si, no, no, no. No llegó, no llegó con... No llegó con esta huevada. No sal... Quería saltar por los árboles. Me titeo. No pueden saltar. A ver, vamos a contar. ¡Una guirita! ¡Una guirita! No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Ese es de caca. Y sin da más. Adentro, fero, igual nos matan. Así que por la hueva es. Yo creo, acá está el Ember. Ay, ay, yo muerto dos veces nomás y le regaló mucho daño. Está bien, ñaño. Claro. Sí, el Ember. Ya, por mí, por mí han perdido ya. Ya fue, ya fue. No, está acá, está acá. Acá habían mandado su copia. Paga, vamos. Carga, 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 carga. Espera, 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 espera. No te muestres, no te muestres. Quiero ver si vale. Drogomon, tienes que atraparlos. Drogomon. Drogomon. Sí, debe estar arriba. Sí, hay un guardcito ahí. Cuidado, pues, cuidado. Drogomon. 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 Fu ba robić, lyme. Va venid, va venid, va venid. Va venid. Va venid, va venid, va venid, va venid, va venid, mira. Atentos, atentos. Venid mira, va venid. ¿Esta man, este buebón insuor? Todos están en rocha, un guarcito en rocha Hay que cuidar rocha El espíritu me mueve Hay que cuidar rocha, hay que cuidar Están en rocha, están en rocha Pendejón, como si pudiese ser nuestra Tumbaron rocha, tumbaron rocha, tumbaron rocha Tumbaron rocha, ahora tumbaron rocha Yo pensaba que los mataban Yo también Este caso es terrible Tumbaron caja, que yo Tumbaron caja ¿Hablemos entrar o no? Falta el shaman ¿Alguien tiene el shaman en su equipo? No, 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 no tenemos ¿Quiénes son ustedes? Somos unos héroes que están acá en la jungla con un tigre Y está atrasando Y está atrasando Y está atrasando ¿Qué tal que nos maten el nepleo en el tarsando? Va, 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 va Va, va, va Terrible este el bicho Ese bicho lo hace concentrar, ya la vi Ese bicho está jugando en el otro equipo, ya la vi Cuidado Cuidado, cuidado Está solo, está solo, está solo Todos están ahí Va, va, va Ya no vienen Va, va, va Vienen al rocha No, ya maten al rocha Ya Hablale, mete el ulti Mete el ulti Llego, llego Llego, llego Llego Increíble ¡Llego Llego Alivérame C alle, cane Ay no dura nada краio Cuidado, cuidado, cuidado Reposiciónense, reposiciónense Atrás, atrás, papu Ya se perdió su ultima Mira, mira Se muere, se muere Gracias papi, te amo Te amo papi, te amo Oiga, atrás están mechando todo Sigue, sigue, lo matas, lo matas No, 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 no Está morido, está morido Amárralo tío Kri, amárralo Amárralo como ella Como ella me hizo el amarre ¿Dónde estás tío Kri? ¿Dónde estás tío Kri? Tío Kri ¿Por qué ves la ventana de abajo? Cuidado para la bomba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Subase, subase Parado, parado Acá te espero Parado, te espero Parado, te espero Parado, te espero ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están las gatitas? ¿Dónde están las gatitas? Me hicieron que hay gatitas No, no, muy peligroso, muy peligroso ¡Es un peligroso! ¡Muy peligroso! ¡Muy peligroso! Ay, se me salió el lopo Espérame, lo pongo ¿Sí? ¿EN CIUDO PAPI ¿Qué pasa, p hatte? ¿Por qué? A ver, dime ¿Por qué? ¿Por qué se da Papi, por qué se da ¿Por qué se da? ¡Sí! ¡Vamos muy peligroso! ¡Muy peligrosisión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy peligroso! ¡Ah! ¡No las rochas, no las rochas, no las rochas! La rocha, la rocha Ya hicieron los rochas No le hagas caso, está loco. ¡Ah! Está comentando, está de comentarista. ¡Pero que te lo vea! ¡Ah! 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 ¡Planto! ¡Planto mis cobras ahí arriba! ¡Irra! ¡Ya se mandó, se mandó! ¡No, no, no, no! ¡Ten cuidado! ¡Aún me dices! ¡Egramos! ¡Voy a plantar mis cobras! ¡Y retocada! ¡Tienes ya! ¡Cuidado, cuidado! cuidado, están solos, están solos están ayudando la caballería puta, ¿qué es lo que tienen solos? ayúdame, ayúdame ayúdame, ayúdame ayúdame, sacamos ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy pero no tenés que pegar a... ¿a qué te vas a hacer? para ayudar, no está muy bien pero para qué vamos a un super, no sé no, todo vale ahora ya no, ya no, no minuto 41 no ayúdame, ayúdame duérmelo, duérmelo, duérmelo ay, matelo, matelo está ganándolo oh, te voy a ayudarme ay, me dio me internalizé, Pepe ya está, morí ya está, morí, Lucho Lucho, moriste Lucho y murió y murió todo por ahí, esta está arriba pero tumbé esta torre torre, polo tomá, que estamos ahí abajo bien peor, hacemos el kilis no, pero es que el... no, pero ya tuviste llegar pero ya había muerto ya habíamos muerto ya no teníamos por ahí bajo, bajo, bajo terrible, ¿eh? no, no creo que llegó su tío acá muy bien, creo que llegó su cuarto le llegó su tío acá guárgate el paino oh, revive al Sol oh como es que me vio hiciste el humo cambio papi eres inmortal con esto Oh, weón, como me vio, mano. Qué pendejo eso. Habla abajo. ¿Alguien? No, no voy a otra pelea. Que estén los cinco. No voy a perder. Hay un que defiendo. Ayúdame. Ayúdame. Está peligroso acá. Ayúdame. Qué pendejo, weón. Qué favorito. No voy. Ah, la me cancelaron el TPA. Ayúdame entrar a... Ayúdame, tú estáis arriba. ¿Qué te has dicho o no entre? Te dije o no. ¿Por qué se entraron? Estamos acá peleando. ¿Por qué me estás parmeando? Vá, 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 vá. Máscara es perdida, vá, vá. Estamos perdiendo. ¿Quieres entrar? No podemos ganar esa meta, weón. No, no puedes entrar esto. Tienes que esperar al Xamon. Yo no entré. Yo solamente escondí. Destoní, metí primera y segunda. Y estuve sentado. Otra línea es perdida, pues. Un saludo, por favor. ¿Por qué? Nó. ¿Y blocked el barato? Estoy blando así. ¿No, no personality outside? ¿Para asal? Estar Smallations. Me mueve. Pero te van por ti. ¿Puedes ayudar? Su tío, su tío, su tío. ¿De cuántos metros tiene su tío? ¿Puedes ayudar? Su tío, ¿de qué tamaño se lea su tío en mi casa? ¡Bravo! Va a ser Roshan. Van a cuidar Roshan ahora. Ya, deja de farmear. Hay que ponernos a jugar, ya. Tu torre top está bajo ataque. No, escucha, escucha, escucha. Defendemos, 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 defendemos. Ya, pero tu core ya todo el resto está farmeando. Tampoco es farmear todo. Tampoco es farmear todo. Ya, pero cuarenta y seis minutos de dos. Imagínate, siendo alto. Ya se vea. Ya se vea muy abusivo ya seguir farmeando. Ya se vea. Mira, mira, acá. Habla. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, estás loco, weón. ¿Qué haces allá solo? No, no, no. No seas pendejo, tenemos que esperarlos. Espera, espera, aguanta, aguanta, aguanta acá. Comito, si quieres, vamos todos. Con humo tiene que ser muy bien, Maguini. Tú sí piensas aún. Pero si White usa humo, se va a farmear. No, es que él tiene que seguir farmeando, normal. Está bien. No, es que él tiene que seguir farmeando, normal. No, está bien. No, está bien. Lejos, lejos, ¿dónde están? Un mito, un mito, un mito. Atrás, 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 atrás. Venga, venga, venga. Acá arriba puede ser. Ya, tres, dos, uno. ¿Quién es? Ya, listo. Avance, avance. Con fe, con fe, con fe. Oye, esto... Puta, el Vayne hace rato le hizo... Le hizo... Ya. Puta, le quedamos para atrás. ¡Llama! Le quedamos para atrás. Hay que esperar acá. Y te peamos, y te peamos para allá. Hay que esperar acá arriba, Molina, Molina. Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Primero, 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 primero. Venga, ahí. Estamos. Mira, está solo, está solo. Alguien está somando el cacharro. Está solo, está solo el este. Es el Ember, el Ember. No, no, no. Ya, van a entrar por acá, van a entrar por acá. No van a formar, van a entrar por acá. Ok, porque te pongo un sistema neutral de chaman, tarado. No, no, vamos a hacer. Ahí, go! Me va a poner a farmear ya. Yo no tengo Vibac, yo no tengo Vibac por la hueva. Yo no tengo Vibac. Yo no tengo Vibac. ¡Yo no tengo Vibac! Vaibot tiene el... ¿Quién inicia? Tiene el tiene Vaibot Yo me meto o me muero Un loto sería bueno que saquen No lo ha sacado El único que literalmente muere Aguanta papi aguanta aguanta ¡Bien! ¡Buena! 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 ¡Sígalo! ¡Sígalo! ¡Ay! ¡Me voy a matar! ¡Buena! 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 ¿En qué te pagas, Antonio? Porque quiero jugarlo No pierdes esa costumbre, loco Mira, por ejemplo, ahí tú te pagas Y nosotros, fresco, no te hicimos nada ¿Te das cuenta? En cambio, nosotros hacemos algo Que tú no crees que está correcto Y tú hablas... bueno, hablas bastante Hablas mucho Yo creo que, puta, debes hablar lo justo No, no, nada que ver No, nada que ver Bueno, sí, ahorita Mira, por ejemplo Tú estabas tirando humo hace ratazo Y, puta, y tú debiste saber Estabas jugando conmigo ¡Qué espacio! He estado en toda la tele Tú debiste saber estar jugando conmigo Y hace rato ¿Cuántos humos has tirado? Puta, no sé Porque eres cardíaco Te veo, puta No sé Mira, estás jugando con ellos Con el Bain Con el Doctor Que ni siquiera están ahorita En el Discord Weón Puta, no seas loco Pero ya, ya no te he dicho nada Puta, no te he dicho nada Claro, no te he dicho nada Ya, 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 ya Siempre tiene su ritmo Bastante presionador Es bastante cardíaco Tú eres herido Yo no defiendo este bomb sin hueso Pero... Pero ahorita el bomb tiene que farmear Veo que está adelante, está bien Tú eres herido Ahora sí ha cometido errores también Bastantes errores Cometido sin hueso Como también como va a... Como va a defenderme a mí siendo... Hace rato me defendí un puta No hay nada Tú eres herido Tú eres herido No, yo ni forcément No, yo no voy No voy a cooldown Estoy esperado ¡¿Vamos esto o no?! Here es unaousrix K olun TRIPLE TELE Bien, bueno, bueno Ya está muerto, ya está muerto PUSH 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 Creo que está muerto, creo que está muerto Oye, oye, que lo... Que conchitos malos, vamos a ganar Bueno, 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 bueno El enemigo de la torre del enemigo está desaparecido ¿Puedo caerlo? Sí, eso es nuestro trabajo Ten cuidado, Manguinny ¡Para la mierda! El enemigo de la torre ha sido destruido El enemigo de la torre del enemigo está desaparecido No tengo ulti, no tengo ulti Yo no tengo nada, no tengo mana A ver a Roshan chicos, hablen ¿Cómo es? ¿Cómo lees? ¡Chicos! Ahora Roshan Otro Zetro tengo Tengo dos Zetro Dale, dale al... A mi causa, dale al Shaker, el off Le va a ayudar bastante Tú, 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 te vas más Yo no tengo dos Zetro Zetro Recibes demasiado, doctor No, 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 no No sé que está guay sale A gusto está guay He 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 No vamos a seguir ahí Pero a ti, Betiocritu Cobras pero mal Sí, también, también, también Dame, dame, dame Dame, dame A mi No voy, no voy Espera, no Que no voy a seguir para mi ¿Qué es? A ver, siganme, siganme A ver, siganme, siganme Of course Roshan, Roshan, Roshan Juergen, Roshan Juergen, Roshan Juergen, Roshan El Ursa Ya se apagado, ah El Ursa se apagado El Ursa se apagado Voy a farmear Cri, tío, Cri, ven Espera, espera, espera Aguantame, aguantame Aguantame, aguantame Puta, ya le tiraron Ahí está la wey, va a decir Roshan, Roshan Ya peo un sub por acá Roshan Acá lo sigue teniendo Ya está ahí, ya está en la bolsa Ya, ya, ya está en la bolsa Ten cuidado, ten cuidado Uuuuuuuu Estoy aquí Estoy arriba, estoy arriba ¿Por qué? Base, base, base Que no se vea el Manwini Que no se vea el Manwini, te puede matar Como quisiera ¡Vete! 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 Ya, Manwini ¿Cómo es la figura? Presionamos Por... Acepto Un Smo Un Smo Y matamos a todos Un Smo A Lursa, a Lursa A Lursa, a Lursa A Lursa tiene que morir Porque se ha apagado, Lursa Puedo chapar a Lursa, chicos ¿Puedes tapear donde estoy yo? Puedo tapear en ti, Puedo tapear en ti, Manwini Acepto tu guía ¡Vete! 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 123 segundos Estamos con todo Yo soy ShainDirect Ya, tengo un mito del engaño Un mito, un mito, venga, venga, venga Papis Mira, tío crío, así, Pé ¡Presionamos, Munguini! Dilo, dilo, dilo ¡Royan y acá arriba, Pé! Ahí, 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 ahí Espera, 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 espera Claro, pero yo de Royan y de ahí arriba, Pé Para proteger esta, para aturizar esta... Sí, 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 sí Por acá, por acá Luego, luego por ahí Presiona por ahí Presiona, acompáñenlo a Lursa Al Ursa Que diga al... Al Che Yo estoy hablando ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Me vas a aguantar? Si oyes No creo ¡Vamos, mejor Rattura! ¿No? Yo prefería asegurar, no? Un mito, mito, un mito En 3, 2... ¡Vamos a hacer una pelea, Pé! ¡Yo muero! ¿De ahí a... qué? ¡Vamos! ¡No me sirven! ¡Vamos! ¡No tengo ultis! ¡Cállame, vime! ¿Qué? Yo ya dije Yo ya dije Yo ya dije Ha descendido Era todo midrub Abajo, abajo, abajo Torre, torre Torre, torre Va a ser mega ¿Dónde está el PShaker? El PShaker está muerto creo El PShaker está abajo pero en otra zona Vamos a conseguir Presione esta línea Presione esta línea Si, si Voy Es mega Ahí hay, ahí hay guard Pues no me desmeme Va, 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 que el Ursa yo he revivido Ten cuidado Puta, creo que nos van a sacar megas, mano ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Era terminar, bro Era presionar hacer pelea Nos matamos, normal Ya, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué viene? ¿Qué hacemos? Defensa Y de ahí Puchar con todo Es la única Esta partida está en una hora, bueno Pi, 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 pi Paulcito, Chambi, Peladín, Chicú, Onda, no hay saludos Hola, mi caucita WMP ¿Alguna vez has baneado a alguien? WMP A un montón de gente, mano ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A un montón de gente ¿Ya salió Roshan? Ya salió Roshan Rishikin Risqué este precio ultimático Mejincea, me muero ya, F.A. Ya, no muestran el cacharro, no muestran el cacharro Atrásino, no muestran el cacharro Atrásino, no muestran el cacharro Y cante la partida Y cante el pan con poli Tienes un poco de gente Tienes 15 segundos, 15 segundos para el listo Tienes 15 segundos para el listo Tienes 15 segundos para el listo ¿Casi no? ¿Dónde está esto? Te quedo solo, te quedo solo el ursa Te quedo solo el ursa Buena, buena, buena Un marcado, cuyo Es Gaudini Es Gaudini, mano Como chuche hizo eso Push, push todo medio, push todo medio, creo, no? Total No, todo, todo Toto, habla, habla No pensé que... No, 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 no ¿Qué era eso? Por ahí un C3 Hay que defender un poco Ya, ya Un C3 Ahí viene ahí Venga, con Smo, con TP Venga, estoy con el banner Se queda acá conmigo Vamos, vamos, vamos Yo voy, voy Venga, es mega No, no creo que tenga bui de rush Chama, Chama, que se queda No, Chama también rompe, ven Con ulti 25 segundos Puede ser adelante Atento Ahí, no los mates a todos Déjanos un... 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 un parcito Mete, mete, cobra Mete, cobre Todavía no te gusta Todavía no te gusta Cobra, puras, cobras Está ahí, medes, medes Ya revivieron Ya revivieron, ya revivieron El enemigo de la torre de la mitad de la torre de los enemigos no puede resistir a nadie más Nos esperamos en... ¡Va, va, va! El docker está base ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, minuto 70! Pero este... ¡Está bien andado! ¡Necros! ¡Hay necros! ¡Está bien andado! ¡Están viniendo por el pueblo! ¡Cuidado arriba! ¡Va, va, va! ¡Están viniendo! ¡Ah, es que hay guasasas! ¡Hay guasasas! ¡Se vayan, se vayan! ¡Se vayan! ¡Se vayan! ¡Se vayan! ¡Se vayan! ¡Se mata! ¡Si! ¡Se ríe ese conchesubar el bello! ¡Es terrible! Hola, mi causa John Waman, mi brother, mi causita John Waman, All-Y-Oli John Waman, el menú, acuérdate del menú. Ya, esto me sirve a mí. Relija todo. Tienen el E.D. y el Ursa. ¿Tienen algo para purgar? ¿Quién está arriba? Pero le quitaron el Ursa, ¿no? ¿O tenía Ursa? ¿Qué tenía, weón? No tenía Ursa, ¿no? Ya, ¿dónde vas a entrar? No tengo Ursa, ¿y cómo voy a entrar? ¡Ay! ¡Mírame! 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 ¡Bate, bate! ¡Ay, madre! ¡Madre! ¿Qué tal de la muerte? Yo defiendo a la base, yo defiendo a la base. ¡No, aquí está más atento! ¡Ay, me cago! Me invirtió un tapón. Ay, me voy a correr. Tengo aquí en el chat. ¡Ay! Vamos a cerrar la cabina, mi co... ¡Ay! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! Vamos a cerrar su cabina, brother. Te lo vas a hacer. Olha, mira, mira... Ya más ganó todos mí, todo mí. Mira, que salga. ¿Que no tienen? ¿Seguro no tienen? Eran, no tienen. Era el riz, tío, tío. las piernas están fronadas si, si ha dado res ya nos íbamos todo mega acepte tu guidance ya tome, tome, tome tome, tome ya planto cobras de arranque, donde, dime no, no, la fuerza adelante la fuerza adelante, acá los cobras esperate, que es tu la fuerza adelante como mellincea alguien tiene loto es todo creo estoy rompiendo, estoy rompiendo ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme ayúdenme, ayúdenme llevo 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 ayúdenme, ayúdenme ayúdenme, ayúdenme go, go, go golpea ! sobra, cobra! se golpea ya! trono, trono golpé trono tíotíotíotíotíotí tíotíotíotíotíot ¡Ah, ganamos! ¿Qué tal partidita, mano? Teníamos seres débiles, el Doctorcito... El Shaman... ¿No? Ese Doctor ha gritado en su cabina GG... ¡Ay! ¡Ay! Está buena, mano Está buena Es un pantallero, feo ¿Quiénes habrán sido, mano? A ver... ¡Ah, esto! ¡Mi causa! Oye, ¿cómo sacaste que son boosters? Spameros, no sé qué estaba diciendo Bueno, clic nomás en su perfil y se anota, peh A ver, ¿de quién? ¿Clic a quién? ¿Clic a quién? ¿Clic a quién? Ursa, Ursa, Ursa Ya, el Ursa, ya Estoy en su perfil del Ursa Ya ¿El farmeo, versatilidad? ¿Según cuál? ¿Presión? Todo, farmeo, full Presión, full, peh Esos son dos principales El farmeo y full Y presión... Cuando lo tiene muy cerca ya O sea, en pico ya es un... Buster Claro, peh, esos son ya... Acá tiene... A robar, elegida Tienen algo Sí Puede ser, puede ser Está bien, está bien Bueno, pero está buena la partida, más Ese en ver puro blabla Daniel Antonio Sae, ese en ver puro blabla Sí, está bueno, está bueno Paulcito Chambi, Peladín, Chimuy, Protutín, ya están listo para el T13 Sí, nos sumamos a la EPC, mano Bueno Estuvo bueno el Dota, ya ahí... Ya me cansé, ya Muy cansadito 2 y 40 Muy bueno, vamos a recomendar a la People Aparte, este no es mi cuenta principal Lo estamos esforzando Lo estamos esforzando Y no es mi cuenta 3 clasificadores Le ganó a este rico en Chesudad Estoy en modo Buster, eh Estamos en modo Buster Estamos en modo Buster Ah, estoy... voy a cobrarle Buena, buena A ver, ¿qué vamos a hacer acá? Yo vamos a hacer algo antes de cerrar esta cuentita ¡Baséalo, baséalo! ¡Tengo que vaciar! ¡Sí! Vamos a vaciar la cuenta Paseo esa cuenta, papu Vamos a regalar todo lo que aquí... Vamos a sortear todo lo que hay en esta cuenta Sí, van a valer esta cuenta, tengo miedo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh... mucho... mucho... Okay, Faro tengo Ok... Sí, pues yo también te reportaría si me hubieras ganado No se vale Para allá también tenían un Un buen HC también ¿Cómo hemos ganado? No lo entiendo Ustedes son débiles, yo soy el único Noma que aguanta Sí, la verdad es que tenemos seres débiles Pero el Bain y el Doctor Parece que, o sea, juegan muy bien Juegan muy bien En los errores que ha tenido Manwini era porque a veces Te has confiado y has muerto Aporto varias veces Ahí le has dado harto Y la vaina es que nosotros no estábamos No teníamos Yo no tenía recursos Puta, yo me he morado en sacar Mira, minuto 28 No tenía nadillita Minuto 28 Mira, minuto 28 Tú ya tenías que ganar el Dota Mira, 3, 1, 4, 6, 3, 9, 3 Y ves Has muerto Casi de manera como que muy seguida En los gráficos se ve Mira Los gráficos Puta, qué tal Picasso Mira acá A ver, a ver Acá mira Para ellos Luego para nosotros Luego ha habido picos Así Un super pico A muchos pico Muchos picos Esa hueva es Alguien está dando mucho oro Yo ni cagando Yo qué oro voy a dar El offlane también El offlane Mi causa ha tenido más asistencias El offlane No ha matado Mira, ves Ha tenido hartas asistencias El shaker El que mataba Era el Bain Y el Bain Casi no había muerto Tampoco Mira Morió al inicio En el minuto 12 De ahí Bueno También Casi Hemos aguantado Porque le metí Eco a dos A dos cero Y si lo dejé Lursa solo Por eso ganamos Hoy está Daniel Antonio Sáy parece que funciona Daniel Antonio Sá saque Bain Para mandar a jatear A todos ZZP Daniel Nomás ZZZZ Si quieren Ahorita voy a ver La partida Ahorita voy a ver La partida ¿A dónde se fue Lursa? Quiero saber ¿Dónde se fue Lursa? Ese Lursa Se escapó De un ratito Se escapó, ¿no? Sí, pero yo La había metido Ya, según Y no sé No lo vi Sí, esa fue buena Pero para mí Ese huevón Tiene algo Esto O sea Algo Tiene muchísimo Depende De repente Su máquina Este Es un poquito Mejor Pues O sea Nuestra respuesta En la máquina Nuestra respuesta Es un Décimenísimo Segundo Pero hay Componentes Que te hacen Que todo eso baje Y sea casi nula La diferencia De que Pueda Taguear Puede ser Su delay Es cero Ajá Claro, exactamente Hay gente Que reacciona Muy, muy rápido Pero también Esto También Desde que dijeron Que hay hacks Yo también Piensa que a veces Es un pendejo No, hacks no hay Sí Sí, sí Ando, mostró Que hay hacks Creo Sí, demostraron El programita Los programitas Hace tiempo Lo mostraron Esto, Anthony Todo el mundo Se conoció Ese programita Y hay hacks Sí, he visto Sí, he visto Ahora que Todo acá Cierto tiempo Empieza A bloquear Esos programitas Pero sí Esto se puso En moda El año pasado Toda la gente Estaba hablando Más que hablando Viendo Viendo Ahí está Estoy escribiendo Reply Tú miro Reply Sí, ahorita Quiero Una recicladita Una recicladita El universo tenía Todo Taf Formigazo El Ember Tenía Oye El Ember Tenía Skir La revista Tenía doble Este Tenía refresh El RUIL Lo abrimos Lo abrimos La segunda La segunda La segunda Te toca la segunda La segunda La segunda La segunda La segunda Futa Skir 59 Escúchame 59 28 Ahí es Ahí es donde Se hace la mecha La última Mecha Ría, ría Quédate Se queda La ría Y ahí tenemos caramelos Vamos a reclamar Los caramelitos Vamos a ver la repetición ¿Qué pasó con la partida? ¿Qué pasó con esa partida picante? Una hora Una hora Una hora la partida Una hora Nomás va a decir Una hora la partida Bajito ese Ese Bain Daniel Antonio Saelursa Era de la Molina Nosotros del Agustino Asa GGP Bruno Condor y Monson No se la creen Que ganaron XD Daniel Antonio Saelursa Nosotros teníamos La cerebral Eso era Saludos para Anthony Mendoza Anthony Mendoza Tú estás al frente Daniel Antonio Saelursa Y no confiaban en mi Bain Falta la esquina Decían Bain Medio Nunca Qué raro Qué raro Que no lo has visto Gracias a ti Anthony Mendoza Vázquez No tuve off Sorry C Oh, estaba en su costado El Lancho, estaba Chambejaime XD XD X XD XD Ya, vamos Tú caminaste A la esquina Y ahí estaba No, no sabía No sabía Vamos a ver el minuto picante El minuto más picante Ya de los últimos King Haile 59-28 A ver, vamos a ver A cada rato Pongo la partida Más muy bien Cada rato Todavía te Creo Mira aquí 59-28 Esta es donde Lo encontramos Al Ursa Y que creo Que se había apagado Ya, el Ursa No tenía Vyvat Ya, esta Este era un minuto Importante Weón Y mira Mira Cuánto tiempo Vamos a perder Acá Y ahí está señalando Antony Por dónde Que era Por la parte De arriba Yo creo Que uno Podía Tenía que avanzar Esa línea Y el resto Tenía todo Mitre Éramos Éramos Bueno Ya casi Ya casi Tenían Vyvat Manwini A ver Vyvat Esta resolución Si no tenían Vyvat Ya era GG En ese juego Sí Mira No, es que El Ursa No tenía No tenía El Ember No, pero Claro No tenía El Ember Pero estaba Vivo El Ember No tenía No 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 tenía No No tenía Ladrado Tampoco Acá Mira Hemos ido A Roshan O hemos tratado De cazar Y debimos Haber presionado A medio Pero Uno tenía Que avanzar Esta Esta Senda Que nadie La estaba Haciendo Pero La huevada Era ¿Quién? La huevada ¿Quién? 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 Un Doctor Un Bane Un Doctor Un Bane Un Shaman Qué pendejo Este equipo Qué pendejo Te ha sido Grit Te faltó Reflex ¿Ah? Te faltó Reflex Sí, sí Es lo mismo Porque El Rafa Puchea Solo Sí, sí Se rompe Todas las torres Pero igual Si estábamos puros magos Eran cuatro magos Yo me leo ¿Sabes por qué habéis hecho eso? O sea, por ejemplo Mira, si por lo menos Ustedes hubieran tumbado Algo Mira acá Mira aquí Mira, por ejemplo Mira, tumbado Mira, acá Solo una torrecita Por eso es que yo O sea, yo no tengo Orope También Esa es la huevada Y no había salido El objeto El objeto Ese El objeto Que Ya, acá no vamos a poner Otro highlight No se pueda destacar Y abajo, abajo, abajo Ajá, hijo de que me mata Ahí sí, te das cuenta Lurza, ¿dónde se va? Mira, acá se fue Lurza a la esquina Ya saben Para la próxima Ese huevón Ese no era cualquier huevón No era cualquier huevón Ya, y al toque tepeó Mira, mira Dagueó Y tepeó No había manera Es que son Es Booster Buena, buena Lurza Buena Siguiente jugada destacada A ver Las últimas Tejas, repito Sí, las últimas Cinco Acá Maldúñe entra 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 Acá 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 Lo voy a proteger Al nadie Y acá P*** Todo mi equipo Estaba peleando Con la Ahí la cagué Me fui tonto A todos Tonto 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 Sí, la cagué La cagué Y atrás Atrás Estaba tan vigente Con su Listo Arriba Cuatro Cuatro Es que Sí, ese 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 Tonto acá Me faltó Mi daguita La cagué Ahí es donde yo entro Ahí es donde yo entro Ahí es donde yo entro Que cuando yo los veo juntos Ya tengo que entrar Sí, acá los Ahí salen los nidos Y en pluf Ahí está Acá es cuando Ahí lo vio Y ahí justo Me convirtió el zap Ahí está aquí De nuevo Me da Tonto Tonto Acá también La hizo bien linda Tú tenías Tú tenías Orben O Manguinis No, no Tenía Orben Puta Ahí sí Lo reventaste ¿A quién le tiraste Doble A Bizzal? Al Al Lion El Lion Me jincea Y ya no Bueno El Lion Tiene que morir Primero Yo también Aquí Tiene que le vete Pobre Lioncita Tiene que morir Y acá Ya creo que esta es ya la parte final Ya casi Siguiente jugada está acá En la base de Enemiga Y así Acá avanza el Pelabino Con el Alche Y empieza Empieza la pelea por la tierra media Oye, no sé cómo has roto No doy tus cobras, ¿no? No sé que no vivo Yo tenía como Y acá recién planté cobras Acá tenía que redirigir las cobras Tú estás pegando Has activado el BKB Acá le meto Lo trapo Lo trapo Lo distraigo Porque saben que te Sería Acá amarro el champ Al león Y mis putas cobras Estaban Estas cobras estaban Apuntando para otro lado Mira, mi cobras Mira Algo, es que algunas no llegaban Algunas no llegaban ¿Qué tal está? ¿Dónde está mi doctor? El doctor Ah, el doctor descendió todo el rato ¿Se dieron cuenta o no? El doctor descendió todo el rato abajo ¿Se dieron cuenta o no? El doctor descendió cada rato Pero bueno Esa es la parte que no importa Ya La parte que realmente importa Es cuando están con Chesumares Han feriado Esa es la hueá Mira, por ejemplo Los Riot 66% de posibilidades de ganar Ya, siguiente jugada 71% Mira Al inicio Miren Ahí Y estarían posibilidades de ganar Nosotros Siempre Siempre Es que ha sido así Ha sido así el juego Mira, valor neto Valor neto Los destrozábamos Mira Valor neto Mira Tú El Bain ¿Ves? Aunque también el equipo del frente se está armando Es verdad Mira Mira Se está armando el Ember Pero el Bain estaba más potón que el Ursa Y la Valora estaba machona No, no, no hacía nada No, no, no hacía nada 70% Acá lo mataron a alguien ¿A quién habrá? Sí, Ope No quiero decir su nombre No, pero todavía no te mataron Al Bain lo puede haber matado A mí es difícil de que me bajen de gráficas No creo ¿Qué pasa de arriba? Ahí lo ha matado al Bain Al Bain sí te lo ha matado Alba Estaba arriba yo solo Los tres del otro lado estaban liderando Ya, acá hay una peledita Mira El Ember no tenía nada Minuto 14 Tú tenías Ya el Descaldor No, no, no No, no, no No, no, no A mi causa A mi causa Yo creo que A Shaker Hubieras farmeado tu daguita de hace rato Pero Como paraguante o más ayer Pues existen paraguante Por eso no llegué a sacar daga rápido Pero la Droglaker jugó mal Porque más se armó de daño La Droglaker jugó mal Esa era tenía demasiado daño Con su girada mata al toque Pero no se armó Pero no se armó No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Ganaste tu línea o te ayudamos a ganar La parte de arriba Ya ahí tenés que buscar tu daga Eso es lo que yo creo Es lo que piensas Yo empecé a farmear Yo empecé a farmear Tu espacio Yo creo que Mira el 20 había hecho espacio Tú tenías que jugar conmigo Mira Acá tú también estabas por rato jugando con Vayne Y bueno Estaba bien Pero Si es que jugabas conmigo Tú no ibas a morir Eso es lo que yo sí te aseguro Tú no ibas a morir esto Porque tú has hecho varias jugadas con ellos Dyer's Middle Tower Ah, ¿el detrás? Yo he jugado con ellos ¿Por qué? Porque O sea, el HC Estaba farmeando Y tú te movías para acá, para acá, para allá Y yo solamente me quedaba con el Vayne y con el Doctor Claro Como te digo O sea, si tú Lo tratamos de generar espacio Por eso Si tú al final ¿Quieres? ¿Quieres? O sea, porque Al final Habido peleas donde tú has muerto O sea, ya no estás haciendo tanto espacio Si no estás también dándole oro al enemigo Entonces Ya como que Ya no la ventaja que Para el Que va Que está creando O bueno La El oro que está ganando El H al final No va a ser Tanto Tanto Pero siempre el H Va a estar este Encima De De valor neto Por tu héroe Por el héroe Mira, como te perseguían también A mi te acuerdo También te quería meter A mi a cada rato Yo te quería matar Porque no sé por qué Yo me metí A mi a cada rato Y yo me metí 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 A mi a cada rato Y yo me metí Y yo me metí El tenía Zetro Tú no habías visto Yo he muerto así por estar solo Yo he muerto en TDS Hermann Wind ¿Se acaso está? Sí, pero... Mira, pero ahorita Acá arriba está solo Mira No he muerto arriba Yo he muerto ninguna vez solo Ya, pero a ver Pero ahorita vamos a morir Me quieres matar, ¿no? No... No muere, Hermann Wind No muere, Hermann Wind No muere, Hermann Wind Te acuerdas Tengo 6 muertes Firmin que menos ha muertes Siguiente jugada destacada Ahí estaba mi causa El minuto 20 estaba con tú No, 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 no Es que... Es que... Es que lo buscaban Al Shaker también, ¿no? Puta, qué pendejo Mira, weón Qué rico Acá ya era para ganar el total Vamos a cuánto porcentaje El 68% Ahí es buena Sí, hemos estado recontra Ahí era Esta, esta guarda Nosotros hemos pagado Ay, se pagó, creo El Shaker, ¿no? La madre, bro Se pagó Daniel Antoniosa Estábamos jugando Contra bots, creo John Guaman, gracias por estar aquí John Guaman, buena peladini Y me gusta No, no No, no No, no No, no Acá se salva... Ah, ya Acá Mira, esta mala decisión Acá Ah, ahí sí, sí, sí Fue malísima decisión Mira, 4.000 de valor neto Acá tenemos 77 posibilidades de ganar Y acá tú tenías que irte, pues, hueón Irte Mantener tu ritmo Si muere... Si muero yo, como las huevas El Shaker también Puta, ya puede morir, pues El Bain, 9 segundos Si tenía ulti Puta, aquí te morís Doble kill Al toque perdiste el valor neto Se escapó Se escapó el doctor de mierda Eeey, este conchas, huele, porqué chicha se escapó No, esto no yo quiero verlo, hä Doctor de mierda, dónde está, hueón ¡no, no, no! Este doctor es como fraca El doctor tiene que dar voto por el equipo El doctor tiene que dar el voto por el equipo, si es que no, ya, acá está el Jaime peleando, ya, mata, ya, este huevón tenía que estar arriba curándolo al archi, adelante, curándolo, casi atrás, está curándolo al 20, no, este buen la cagó, este buen la cagó, acá, qué pendejo, y era apoyo, tenía que apoyar, tenía que meterse adelante, adelante era que me daría exactamente, malor, no. Los golpes entraron directos, así como éstas hubiera, habrán eubido unas tres veces, pero ahí ya pues esto, qué voy a hacer yo en ese momento, mira, con todo lo que estás has muerto el Ben tenía una ventaja mira, también ha muerto no le podemos pedir mucho al Shaker porque no ha matado pero ha estado peleando y todo pero que le vas a pedir a un Shaman mira, no tengo nada minuto 23 o sea, no tenía nada aquí faltaba que se tumben torres si se tumbaba esta torre si se tumbaba esta torre si tumbamos esta torre ya ahí tenía un ítem más y con ese ítem más yo me paraba también y de ahí la pelea ha sido tirones para ellos, para nosotros para ellos, para nosotros terrible, oremos fue bueno fue buena la partida interesante pero Bruno se fue se fue el Bruno ahí está mi causa necesita que se mete su chelita seguro con su con su amiguita Daniel Antonio Saoce pero que rico teclado que rico teclado bueno, bueno, bueno todo bueno todo bueno el Dota todo bueno el Dota todo bueno el Dota todo bueno agua 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 gota a gota agua agua gota a gota el agua se agota lo bueno es que esta vez no me tomaron el pelo Pea, Antonio, vivo, te crees, hábil, te crees, cosita, javiloso estás, todo, todo el mundo. Sí, será para la próxima, llamadito. Será para la próxima, para la próxima. Jaime, ¿qué juegos compraste esta vez? ¿Qué? ¿Qué juegos compraste esta vez? El metal de lujo. ¿Compraste el metal de lujo? O sea, no, en Navidad compraste el metal de lujo, ya lo tenía. Ah, no, sí, sí, lo había revendido y lo volví a comprar. Ah, lo revendiste. Y el mortal, ah, bueno, el mortal yo lo tenía. Luego de eso, estoy ahorrando pepe la lacto, Manguini. Ah, estás que ahorra, está bien, está bien, mando, dale. Sí, mañana posiblemente ya la copen. Tú no. Posiblemente. Ya, ya toca, ya. Ya toca. Toca, 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 toca. ¿Tienes Fall Guys? ¿Tienes Fall Guys, no? A ver, espera, déjame ver. No tienes, si tienes. Es full game, ¿no? No tienes. No, creo que no. En Epic, en Epic está, ¿no? Bueno, voy a meterme a las hormiguitas un ratito. ¿Qué estás haciendo a las hormiguitas, peón, Winnie? ¿Qué estás haciendo a las hormiguitas? Pasándolas, peón. Las hormigas. Voy a darle a solo unos 15 minutos, 20 minutos. ¿Has visto los juegos de semana de Epic? Ah, sí hay uno, sí. Tengo que comprarme otro mouse y ya no responde a este mouse también. Siento débil, ¿no? ¿Qué va acá? Deco Divine Knockout. Me tocó, lateral. Bueno, ¿y cuándo vamos a jugar el jugadito que esperamos? El Green Hell. Tienes que vincular otra vez esto a mi cuenta, no puedes cargarlo en la otra cuenta. Tienes que, como cuando se formatea la máquina, ya no se puede ya. Ah, ¿verdad? La formateaste, ¿no? Sí. No, no formatea, mejor dicho. Sí, es normal. Cambié, cambié de placa, cambié de todo. De PC, sí, sí, sí. Sí, sí, normal, normal. Normal, man Willy. Avísame, ¿qué día? ¿Pues mañana o...? Ya. Mañana, mañana en la tarde. O en la mañana, si me despierto. Normal. Un discurso y al topo. ¿Ya estás descansando bien ya? ¿Ahora? Que ya se acabó el Battle Bar. Sí, más o menos. Sí, estoy divino más temprano. Tengo. Ratón. Oye, man Willy, ¿tú no le sacas el segundo estilo? Habla, ¿le sacamos el segundo estilo? ¿De qué? ¿A las personas? Del Boy, la Win, la Queen of Pain. Sí, habría que hacer el marmuteo. Pero ten cuidado. O a la legal, pero a la legal, ¿para qué marmuteo? También. Digamos, o sea, para el invoker y el void. Un void y un invoker. Ya, ya, vamos a hacer un directo solo para eso, ¿ya? A toda la gente. ¿Y qué tendríamos que buscar? Ranked o qué? Normalitas, hermano. Normalitas. Normalitas o turbos. Ya, normalitas. Claro. Y combinamos, pues. Mira, digamos, el invoker, cada vez que le cae un strike, cuenta. Y el void, cada vez que maten la crono, cuenta. Así que un void y invoker combinan, pues. El void mete crono. El invoker tira strike. Ya, pero tenemos que ir más o menos, hay que escoger como que dos misiones. O sea, hacer dos combos. Por ejemplo, tú sabes que mi void es bueno, cosa que tú vas desbloqueando tu invoker, ¿no? Claro. Ya, y luego, por ejemplo, o si no, ahí te soporteo con void, ya. Y después, o si no, si es que en caso no los piquean, escogemos otra dupla. ¿Qué más tienes para desbloquear? Shaker. Wind. Ah, Shaker ya está desbloqueado. Wind. Wind me falta y Queen of Pain. Ya, pues. Ahí vamos. Yo voy, Queen of Pain. Tú vas, Wind. Pero hay que buscar paquetes, Pe, porque no nos caen. Ah, claro, claro, claro. Normal, normal. Terrible, oremos. Qué chévere. Ahora sí vamos a desbloquear, porque antes de Corco no desbloqueaba. Los he dejado ahí. Pero, desde que vi el set de Bruno, el de la Winx, me gustó mucho. Muy bonito la Winx Level 2. El Weka también, Peeman Winnie, ¿recuerdas? Esa casa, el Weka Level 2. ¿Qué más hay? El Weka, la Queen of Pain. El Invoker. Shaker. Void. Nada más, ¿no? No, nada más. Arraso también. No, nada más. 15 años. No, nada más. De una treats cibernichование de breve. Si. No, nada más. Fu dat de uno. Fu pero no. ¡Suscríbete! 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 pero quedó complicadita hey Mr. Ant yeah I see thank you Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.